¡Guau, guau, 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 suscríbete! ¡Bubú! ¡Bubú es un gatito abandonado! ¡Su historia es muy triste! ¡Pandilla! ¡Pandilla es el panda más bonito del universo! ¡Y uno de los mejores amigos de Bubú! ¡Dudú! ¡Bubú es el amigo inseparable de Bubú! ¡Pilly! ¡Pilly es el cerdito más valiente del universo de Bubú! ¡Cariota! ¡El amigo inseparable también de Dudú! ¡Nunca se separan! ¡Pilly! ¡Ingrid! ¡Es la chica más bonita de la casa! ¡Biago! ¡Uno de los mejores amigos de pandilla! ¡Son todos muy amigos! ¡Buefe! ¡Búho! ¡El búho! ¡El búho es el que ve todo! ¡Todo! ¡Y creo que es el cocodrilo que muerde en la casa! ¡Si tienen una pelea, él aparece para morderlos a todos! ¡Todos son! ¡Bubú y sus amigos! ¡Y este es el repertorio, chicos! ¡Empieza la historia de Bubú y sus amigos! ¡Bubú tiene que ir al colegio! ¡Pero parece que no quiere ir! ¡Oh, no! ¡Parece que Bubú no quiere ir a la escuela! ¡No tiene los apuntes! ¡Vaya! ¡Parece que se los ha dejado Piggy! ¡Ton, mira! ¡Pero qué haces Piggy! ¡Tienes que dárselos a Bubú los apuntes! ¡Está tomando apuntes Bubú! ¡Lo ha estudiado durante el verano! ¡Y en el primer día del colegio no tiene los apuntes! ¡La profesora le va a reír mucho! ¡Ay! ¡Es un gato abandonado, Tom! ¡Es muy salvaje! ¡Seguramente no quiere ir a la escuela! ¡No quiere aprender! ¡Pero qué está haciendo con los apuntes de Piggy! ¡Que te los ha dejado! ¡Qué hace Bubú! ¡Está tirando los apuntes! ¡Los está rompiendo! ¡¿Qué haces? ¡A eso no se hace! ¡¿Pero qué hace? ¡Están rompiendo los apuntes que le había dado Piggy! ¡Ahora la profesora le va a castigar! ¡Y Piggy se ha enfadado mucho con él! ¡Pero qué está haciendo este gato! ¡Has roto los apuntes! ¡Has roto los apuntes de Piggy! ¡Has roto los apuntes del verano, chicos! ¡Los ha roto Bubú! ¡No quiere ir a la escuela, chicos! ¡Lo único que quiere hacer es ver la tele! ¡Quiere ver la tele! ¡El pobre cerdito se ha quedado sin los apuntes! ¡Todo lo que había estudiado en verano se ha ido al clase! ¡Y todo por culpa de Bubú se ha portado muy bien! ¡Por encima ha ensuciado la escuela! ¡Le ha castigado la maestra, chicos! ¡Le ha castigado la maestra por limpiar y por romper los apuntes de... ¡La profesora la ha castigado por tirar los apuntes! ¡Y ahora ha tenido que limpiar la clase! ¡Claro! ¡Sí que se había portado muy mal! ¡Pero qué hace! ¡Bubú le está dando con el extintor a Bubú! ¡Le está dando toda la cara a la profesora! ¡No, no! ¡No ha dado con el extintor a Bubú! ¡No está tirando con el extintor! ¡Pero eso no se hace, Bubú! ¡Qué mal educado! ¡Dudú quería ir con él porque son amigos a jugar! ¡Pero se había portado muy mal! ¡Y parece que Dudú se va a chivar! ¡Bubú! ¡Te estás portando muy mal! ¡Es un gato muy mal! ¡Te vamos a cuidar! ¡Pero te estás portando muy mal! ¡Mira! ¡Es el móvil de Dudú! ¡Está llamando a la profesora para decirle lo que le ha hecho con el extintor! ¡Otra vez van a castigar a Bubú, chicos! ¡Seguramente le pondrán a limpiar! ¡Tú te has llamado a la profesora para decirle que Bubú lo había dado con el extintor en la cara! ¡Seguramente vayan a castigar a Bubú! ¡Claro! ¡Y muy merecido! ¡Como también te castigan muchas veces a ti, Tom! ¡Cuando te portas mal, hay que castigarte! ¡Porque tú también te has portado muy mal muchas veces! ¡Es hora de clase, chicos! ¡Todos a clase! ¡Todos a clase! ¡Hay que estudiar! ¡Venga, chicos! ¡Todos poneros en fría! ¡Es momento de estudiar, chicos! ¡Va a venir el profesor! ¡Aquí ponemos a Pandilla! ¡Y aquí ponemos... ¡Al Bubú! ¡Y aquí el cocodrilo! ¡¿Dónde está Bubú?! ¡¿Dónde está Bubú?! ¡Tiene que ir en clase! ¡Todos tenemos que ir en clase! ¡Es la hora de estudiar! ¡Falta Ingrid! ¡Falta Ingrid! ¡Ahí está! ¡Ingrid se ha puesto cerca de la pizarra! ¡Para dar las clases! ¡Dememos estar muy atentos a las enseñanzas del profesor, chicos! ¡Tenemos que aprender! ¡Clock ha cogido... ¡Ha cogido el lápido rosa! ¡Parece que quiere pintar, chicos! ¡Todos están esperando a que llegue el profesor! ¡Para dar las lecciones de clase! ¡No, no! ¡No! ¡¿Qué está haciendo Bubú con el cuaderno?! ¡Que los libros no los ha hecho, Bubú! ¡¿Qué hace?! ¡No! ¿Qué hace? ¡Bubú ha cogido el libro de sus amigos! ¡No puede ser! ¡Le está echando! ¡No, no, no, no! ¡Vayas a hacer, Bubú! ¡No! ¡Le ha cogido el cuaderno! ¡Bubú está tirando los libros al suelo! ¡No quiere estudiar! ¡No quiere estudiar, chicos! ¡Me ha tomado peor! ¡Me ha tomado peor! ¡Bubú está tirando de gira! ¡Me está tirando de gira al cuaderno, chicos! ¡Pero qué hacen, Bubú! ¡Te van a castigar por hacer esas maldades! ¡Y claro! ¡Pandillas se han falado mucho con él! ¡Y Piggy también! ¡No! ¡Tú que haces eso! ¡Has golpeado el libro! ¡Has golpeado el libro de todos sus compañeros! ¡Pero qué has hecho, Bubú! ¡Se ha portado muy mal! ¡Este gato es muy rebelde! ¡Tom vamos a tener que tomar medidas con él! ¡No pensaba que iba a ser tan difícil! ¡Es un gato abandonado, chicos! ¡Ya ha llegado muy rebelde! ¡Va a ser complicado que vayamos a llevarlo al colegio y no se deja! ¡Se está explotando muy mal! ¡No podemos seguir de esta manera! ¡No podemos seguir de esta manera! ¡Bubú es muy rebelde y malvado! ¡Se está comportando muy mal en el primer día de clase! ¡Seguramente le vayan a sancionar! ¡Y ahora está explotando los globos de sus amigos con las tijeras! ¡Así te parece normal este comportamiento, Tom! ¡Tenemos que darle una lección a este gato! ¡Parece que Tiago le está diciendo algo! ¡Pero qué hace! ¡Le está pintando la cara! ¡Le está pintando la cara, Tiago! ¡Y ahora ha puesto los globos! ¡Esos globos serán para los niños! ¡Nos hemos quedado sin globos! ¡Y ahora le está pintando la cara! ¡Pero qué hace! ¡Le está pintando la cara, Tiago! ¡Es una siente! ¡Este gato es muy malvado! ¡Le está gastando muchas bromas a sus amigos! ¡Parece que Carioca ha llegado a él y le está diciendo algo! ¡Le está diciendo si quieren jugar a los dinosaurios! ¡Y con una cebra también! ¡Parece que Carioca le está diciendo algo! ¡Le está enseñando buenos modales! ¡Y le está diciendo que si juegan con los juguetes aprenderán la lección! ¡Y de esta manera seréis amigos! ¡Pero estaba siendo hora que ese gato aprenda la lección, chicos! ¡Porque se había comportado muy mal! ¡Pero parece que ahora con Carioca, chicos, todo fluye! ¡Y se están haciendo amigos! ¡Estaban jugando a los juguetes juntos! ¡Y Bubu ha decidido hacer una comida para todos! ¡No lo entiendo todo! ¡Bubu era un gatito abandonado! ¡Y por eso tenía esos malos modales! ¡Pero en el momento en el que Carioca interactuó con él para ser su amigo! ¡Bubu cambió su forma de ser! ¡Él es muy feliz porque quiere tener muchos amigos! ¡Tienes toda la razón, Tom! ¡Bubu había llegado a la casa y estaba abandonado! ¡Fue abandonado por sus padres! ¡Y era un gatito muy rebeide! ¡Pero gracias a Carioca y sus amigos consiguieron llevar el helado bueno de Bubu! ¡Miracán! ¡También tiene otro nuevo amigo! ¡Él Rafael! ¡Él Bubu! ¡Y juntos van a hacer una comida a tu pata! ¡Les he invitado a todos sus amigos a hacer una comida a tu pata! ¡Y van a comer pata! ¡Y eso le encanta! ¡Bubu ha cambiado sus modales, chicos! ¡Iba a invitar a todos sus amigos a unos botellines de agua! ¡Ahí tenéis como Bubu está bebiendo! ¡Bubu está preparando vasos de agua para todos sus amigos! ¡Claro, porque tienen mucha sed, Tom! ¡Los gatitos tienen que beber también y sus amigos! ¡Y ahora Bubu está haciendo una tarta! ¡Mira! ¡Es una tarta buenísima! ¡Y es de chocolate! ¡De las que a mí me gustan! ¡Qué buena está esa tarta, chicos! ¡Y ahora llegan los amigos! ¡Va a jugar! ¡Vaya tarta que ha hecho Bubu! ¡Y todo para felicitar a sus compañeros! ¡Y ahora sí son grandes amigos! ¡Todos han perdonado a Bubu! ¡Y ahora son todos muy amigos! ¡A eso me encanta! ¡Me encantan los primeros felices! ¡Así es, Tom! ¡Bubu se portó mal al principio! ¡Pero supo recomponer la situación! ¡Sus amigos le han perdonado, chicos! ¡Sabían que era un gatito abandonado! ¡Y tenía sus problemas al principio! ¡Y ahora Bubu se está portando muy bien con ellos! ¡Y les está invitando a unas tantas! ¡Y todos están merendiendo! ¡Esto es el final de la historia, chicos! ¡Bubu ha aprendido la lección a comportarse bien en el colegio! ¡Y ha aprendido los buenos modales que tenía que aprender! ¡Ya que era un gato abandonado! ¡Sus amigos le han perdonado y todos son muy amigos! ¡Así es, chicos! ¡Así comienza la historia de Bubu y sus amigos! ¡Bubu llegó a la casa y se contó a sus amigos! ¡Era muy rebelde! ¡Pero al final les invitó a una tarta! ¡Y todos fueron amigos! ¡Y fueron felices para siempre! ¡Bubu es un gatito abandonado que llegó a la casa de sus amigos! ¡Bubu es el mejor amigo de Bubu! ¡Son inseparables! ¡Coc! ¡Coc! ¡Uno también de la pandilla! ¡El cocodrillo que más mueve! ¡Rafael! ¡Rafael es el búho que lo ve todo! ¡Controla toda la casa! ¡Piago! ¡Piago es el mejor amigo de Pandilla! ¡Juntos son inseparables! ¡Ingrid! ¡Ingrid es la chica más bonita de la casa! ¡Todos se pelean por ella! ¡Carioka! ¡Carioka! ¡Es el conejito más bonito! ¡Y siempre está feliz! ¡Pandilla! ¡Pandilla! ¡El oso panda! ¡Tiene un secreto que tiene que desvelar! ¡Y el cerdito Piggy! ¡El cerdito Piggy es el cerdito más valiente! ¡Siempre se pelea con todos para defender a sus amigos! ¡Y todos juntos son... ¡Y todos juntos son... ¡Bubub y sus amigos! ¡Las aventuras! ¡Así comienza esta nueva aventura, chicos! ¡Esta vez parece que Ingrid ha comprado un teléfono nuevo! ¡Vamos a ver qué tal es el teléfono de Ingrid y Tom! ¡Wow, chicos! ¡Ingrid tiene un teléfono nuevo! ¡Pero qué ha pasado! ¡Tiene que entrar en clase! ¡Llega tarde! ¡Oh, no! ¡Ha tocado la dama del colegio, chicos! ¡Estás llegando tarde, Ingrid! ¡Pero ya tenías que estar en el colegio! ¡Y ha tocado la sirena! ¡Wow! ¡El teléfono de Ingrid es súper guay! ¡Es un iPhone X! ¡El último modelo de última generación! ¡Es súper guay, Ingrid! ¡Es increíble que Ingrid tenga este teléfono! ¡Es buenísimo! ¡Pero qué pasa! ¡Se lo ha dejado! ¡Ingrid, te has dejado el teléfono! ¡Ingrid! ¡Llega tarde al colegio! ¡Tienes que llegar antes! ¡Ya ha tocado la dama! ¡Tom! ¡No puede ser! ¡Ingrid, se ha dejado el teléfono en el suelo! ¡Lo ha perdido! ¡Como ha tenido que ir a clase tan rápido! ¡Lo ha perdido! ¡Lo ha encontrado Bubú! ¡Bubú ha encontrado el teléfono! ¡No puede ser, chicos! ¡Como Ingrid tenía tanta prisa por entrar en la escuela! ¡Se lo ha dejado su teléfono móvil en el suelo! ¡Lo ha caído debajo de la mochila! ¡No puede ser! ¡Ha perdido el teléfono! ¡Así es! ¡Y Bubú está llamando! ¡Pero no encuentra a nadie! ¡No encuentra llamada, chicos! ¡Bubú! ¡No mires los mensajes de Ingrid! ¡Ingrid no se entera de nada, chicos! ¡Bubú ha encontrado el teléfono! ¡Y está intentando llamar a Ingrid! ¡Pero Ingrid no contesta porque está en el colegio! ¡Está en mitad de las clases y no puede contestar! ¡No! ¡Pero cómo va a contestar si no tiene teléfono! ¡Ingrid está en clase de la escultura! ¡Y va a hacer una mascota, chicos! ¡Ahí pone las manos en un vegetal! ¡Y ahora le ha puesto una boca! ¡Ingrid está en hacer escultura! ¡Hoy tenemos que hacer una escultura para hacer una mascota con vegetales! ¡Ingrid ha hecho esta mascota que le ha quedado chulísima! ¡No puede ser, Tom! ¡Esto está quedando genial! ¡Fíjate lo bien que está quedando! ¡Y además es que tiene vida y todo! ¡Te ha quedado chulísima Ingrid! ¡No puede ser, Ingrid! ¡Eres la mejor escultora! ¡No conozco a alguien que sea mejor que tú! ¡Lo has hecho genial! ¡Los penas que has perdido tu teléfono! ¡Mira, Tom! ¡Ingrid nos está enseñando el cuaderno! ¡Parece que es donde guarda su diario, chicos! ¡Ahí toma notas de todo el día! ¡Vaya! ¡Se ha encontrado con Bubú al fin! ¡Y Bubú tiene algo que darle! ¡Tiene su teléfono! ¡No! ¡Ingrid no ha perdido el teléfono, chicos! ¡Y se ha dado cuenta! ¡Pero ahí está Bubú! ¡Bubú lo ha llevado el teléfono, chicos! ¡Le está diciendo que tiene su teléfono! ¡Que se lo va a devolver! ¡Mira, Tom! ¡Bubú se ha portado muy bien! ¡Ya ha devuelto el teléfono! ¡Ya ha devuelto el teléfono! ¡Se ha convertido en un gato bueno! ¡Acuérdate que en el capítulo anterior fue muy malo! ¡Pero ahora ha comprendido los modales! ¡Tiene su teléfono se ha portado muy bien con Ingrid! ¡Ya no es un gato muy grande! ¡Se ha portado muy bien! ¡Estoy orgulloso mucho de Bubú! ¡Se ha portado muy bien y ya lo ha puesto su teléfono! ¡Mira, Tom! ¡Y además Ingrid, como ha tenido ese buen gesto, quiere ser su amigo! ¡Ingrid quiere ser amigo de Tom! ¡Quieres ser tu amigo! ¡Y además Ingrid también es el amigo de Bubú! ¡Quieres ser amigo de todos! ¡Como Ingrid estaba tan agradecida por devolverle su teléfono tan caro que le había costado! ¡Invitó a Bubú a una comida! ¡Le invitó a una merienda buenísima! ¡Sí! ¡Eso es genial, chicos! ¡Mira! ¡Ingrid ha preparado una tarta! ¡Qué buena! ¡Y además es que tiene una pinta buenísima! ¡Tiene fresa por dentro! ¡Qué buena está la tarta, chicos! ¡Ojalá me pudiera dar un poco! ¡Ingrid está en su nato de chocolate! ¡La comida favorita de Bubú! ¡Y todo lo ha hecho para agradecer el gesto que ha tenido con ella! ¡No se ha quedado su teléfono! ¡Se lo ha devuelto! ¡Sí! ¡Pero mira, Tom! ¡Han ensuciado demasiado la mesa y ahora hay que limpiarla! ¡Qué asco! ¡Han dejado la mesa muy mal! ¡Sobre todo Bubú! ¡Tenemos que limpiar a los chicos! ¡Vamos a limpiarles un poco, chicos, la boca! ¡Le voy a limpiar a Ingrid! ¡Y también voy a limpiar la mesa, chicos! ¡Ay, que he dejado todo limpísimo! ¡Es algo increíble lo que ha hecho Ingrid! ¡Ha hecho algo muy bueno! ¡Es un muy buen gesto que ha hecho con Bubú! ¡Le he invitado a comer para agradecer lo que ha hecho por su teléfono móvil! ¡Y Bubú también está muy agradecido con ella! ¡Ambos van a ser grandes amigos, seguro! ¡Mira, Bubú! ¡Está tomando Coca-Cola! ¡Se compró una Coca-Cola, pero dale una también a Ingrid! ¡Ahora, venga! ¡Paga! ¡No va a meter dinero en la máquina! ¡No va a comprar una Coca-Cola a Ingrid! ¡Venga, Bubú, no seas tacaño! ¡Paga! ¡Ha metido la moneda en la máquina y va a sacar la Coca-Cola para Ingrid! ¡Ahora, dásela! ¡Avásela, Ingrid! ¡Que tiene mucho a ser seguro! ¡A ver, esa Coca-Cola para Ingrid! ¡A mí también me encanta la Coca-Cola, Bubú! ¡Y se la va a dar a Ingrid! ¡Ingrid también le encanta! ¡Le encanta la Coca-Cola! ¡A mí me gusta mucho! ¡Mira, Tom! ¡Bubú ha llevado a Ingrid a jugar a los grupios! ¡Juntos están ahí bajando por el grupio! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno, chicos! ¡Qué bueno! ¡Y parece que a Ingrid le encanta! ¡Le ha divertido mucho la idea! Después de hacer un poco de digestión, chicos, fuimos al patio a jugar a los grupios. Ingrid me invitó a unos paseos y también me invitó a jugar y a bajar por el tobogán. ¡Claro, y también en el balancín, chicos! Cada uno se subió en un lado mientras Crop vigilaba para que no se cayesen. ¡Y se balanceaban los dos juntos, chicos! Al final se convirtieron en grandes amigos y todo por casualidad del teléfono móvil. ¡Y también nos encantaba balancearnos en el balancín! ¡Juntos lo pasamos genial en aquella tarde, chicos! Y todo fue casualidad porque encontró Bubú el teléfono de Ingrid y Ingrid se lo agradeció mucho. ¡Claro! ¡Pero si es que es normal, Tom! Tenía que darle las gracias. Fue un gran gesto de Bubú. Otro se lo hubiese quedado para él. Pero él fue muy bueno. ¡Guau! ¡Mira, ese es el caballo preferido de Bubú! ¡Donde le gusta balancearse! ¡Es un balancín, Tom! ¿Pero qué hacen? Parece que están regando las plantas, chicos, para que crezcan. Mientras regamos las plantas, chicos, podemos balancear a Ingrid también un poco. ¡Qué bueno! ¡Es genial! ¡Ingrid tiene una final idea, chicos! ¡Quiere invitar a Bubú a su fiesta! Para montar una fiesta han cogido diversos instrumentos y van a tocar en la fiesta. ¡Todos van a cantar y bailar todos juntos para disfrutar de este día! ¡Mira, Tom! ¡Se ha montado una gran fiesta! ¡Ingrid está cantando, chicos! Está muy feliz porque recuperó su teléfono, chicos, y ha invitado a todos los chicos a la fiesta. Incluido Bubú, que está tocando la trompeta. ¡Todo acabado en un final feliz! ¡Ingrid ha recuperado su iPhone X! ¡Y todos estamos felices y contentos! ¡Lo celebramos en la casa de Bubú y sus amigos! ¡Estamos muy contentos, chicos! Hemos conseguido recuperar el teléfono de Ingrid. Bubú se ha portado muy bien en esta ocasión. Y nos vemos aquí, chicos, en nuevos vídeos. ¡En Cat Gameplays! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays. ¡Suscríbete y deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Bubú! ¡Bubú es un gatito abandonado! ¡Fue adoptado por sus amigos! ¡Bubú! ¡Bubú es el amigo inseparable de Bubú! ¡Se quieren mucho! ¡Cook! ¡Cook es el cocodrillo que más muerde en la casa! ¡Fue! ¡Es el búho que lo ve todo! ¡Tiene mil ojos! ¡Tiago! ¡Tiago es el mejor amigo de Carioca! ¡Ingri! ¡Ingri es la pajarita más bonita de la casa! ¡Carioca! ¡Carioca es el amigo inseparable de Tiago! ¡Tiago! ¡El cerdito más valiente! ¡No hay nadie como él! ¡Bandilla! ¡Bandilla es una chica un poco rebelde! ¡Y en este capítulo se ha comportado muy mal! ¡Ha hecho las cosas muy mal y estará castigado! ¡Y todos ellos juntos son! ¡Bubú y sus amigos! ¡Las aventuras! ¡Así es! ¡Todos son un grupo de amigos chicos! ¡Y las aventuras de Bubú y sus amigos comienzan en la escuela! ¡En esta historia todos estaban en la escuela estudiando chicos! ¡Todos estudiaban bien menos una persona! ¡Hoy es un día de escuela chicos! ¡Todos! ¡Todos están en la escuela! ¡Y todos vienen a estudiar! ¡Pero todos se dan cuenta de que falta una persona! ¡Falta pandilla! ¡Tom! ¡¿Dónde está pandilla?! ¡Clock está estudiando! ¡Muy bien Clock! ¡Y también veo que Piggy también está estudiando! ¡Ahí está Dudú también con su libro! ¡Todos están estudiando pero Juan Carlos! ¡Todos están detendiendo a la profesora! ¡Estudiando mucho! ¡Y están haciendo las mejores cosas que pueden hacer! ¡Hay que estudiar mucho! ¡Y hay que tener mucho la profesora! ¡No pueden estar distraídos! ¡Sí! ¡Y Rafael está en clase de geometría! ¡Y también está con el mapa Mundi! ¡Y ahí está Clock! ¡Todos se han dado cuenta! ¡Mirad a su panda! ¡Falta pandilla! ¡Es el juguete de pandilla! ¡¿Pero qué está pasando?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Los chicos se han dado cuenta de que falta pandilla! ¡No, no! ¡Dónde está la osa pandilla! ¡Lo hemos perdido! ¡Esa osa panda se ha perdido! ¡No! ¡Pandilla se ha fugado del colegio! ¡Pandilla se ha fugado de las clases! ¡Se ha ido de la escuela chicos! ¡Ha dejado su mochila ahí y se ha marchado con su móvil! ¡No puede ser! ¡Pandilla se ha apostado mal! ¡Ha hecho peñas! ¡Ha pirado clase! ¡Y eso está muy mal! ¡Se ha saltado al colegio! ¡Eso está fatal Tom! ¡No que cazé en peñas! ¡No tenía ganas de ir al colegio! ¡Está en modo muy rebelde chicos! ¡Y además es que está con el teléfono móvil y ella es muy pequeña aún! ¡Y sus amigos la están llamando pero no hace caso! ¡Sus amigos le están llamando por teléfono pero no lo coge! ¡Le están llamando todos por teléfono pero no lo coge! ¡Pandilla no quiere coger el teléfono porque no quiere ir a clase! ¡No quiere ir a clase! ¡Quiere ir a jugar a los columpios! ¡Mira Tom! ¡Pandilla ha ido al trastero! ¡Ha ido a cambiarse de ropa! ¡Quiere pasar desapercibido para irse de clase! ¡No quiere volver a clase! ¡Mira Tom! ¡Pandilla se ha disfrazado para pasar desapercibido en el colegio! ¡Y de esta manera no le ha pedido a la profesora! ¡Así es Tom! ¡Mira! ¡Se ha puesto un traje de astronauta! ¡Madre mía! ¡Pandilla se quiere afugar del colegio! ¡Y va a sonar la alarma! ¡Pandilla se ha disfrazado de astronauta para que no le vea a la profesora! ¡Y así cuando suene la alarma del colegio podré escapar! ¡Está sonando todo! ¡Está sonando! ¡La alarma del colegio está sonando chicos! ¡La profesora está buscando a Pandilla! ¡Le van a abrir expediente! ¡Mira cómo come! ¡Mira cómo come Pandilla! ¡Está escapando! ¡Come! ¡Come! ¡Escapa Pandilla! ¡Pandilla está escapando chicos! ¡Quiere escapar del colegio! ¡Pandilla ha escapado del colegio! ¡Ha escapado del colegio chicos! ¡Ha escapado del colegio y se ha ido de para acá a jugar a los columpios! ¡Se ha ido a jugar con su caballito! ¡Pandilla a la profesora le va a caer un castigo tremendo! ¡Pandilla se ha asaltado de las clases! ¡No ha ido a la escuela! ¡Se ha comportado muy mal! ¡Qué mal Torf! ¡Se ha hecho muy mal a Pandilla! ¡Eso no se puede hacer! ¡Ha hecho pillas! ¡Y esta es la primera vez que lo hace! ¡Pero seguramente lo seguirá haciendo! ¡Tenemos que inculcarle buenos valores! ¡¿Y todo para juntarse en el caballito?! ¡No le gustaría avanzarse! ¡No le gusta estudiar! ¡Tenemos que inculcarle buenos valores a Pandilla chicos! ¡Mira! ¡Ahí está Bubu y Clock! ¡Mi Pandilla se ha escondido! ¡Se ha escondido chicos! ¡Pero la han visto! ¡Clock estaba jugando al fútbol y la han visto! ¡Pandilla está escondida! ¡Pero parece que Bubu y Clock la han pillado! ¡Sí la han pillado! ¡Pandilla se ha saltado a las clases! ¡Te ha pillado Pandilla! ¡La han pillado! ¡No te ha pillado la profesora! ¡Pero te ha pillado Bubu y Clock! ¡Le han visto! ¡Y le están regañando chicos! ¡Le están diciendo que tiene que volver a clases! ¡Bubu le está diciendo que tiene que ir a clase! ¡Que no puede saltarse más las clases o si no la van a suspender! ¡Y lo peor de todo! ¡Que la pueden expulsar del colegio! ¡Eso sería terrible Tom! ¡Imagínate que expulsen a Pandilla! ¡No podría volver en tres o cuatro días al colegio! ¡Y eso sería una mancha en su historial! ¡No podemos dejar que Pandilla se comporte de esta manera! ¡Tenemos que hacer algo Tom! ¡Parece que Bubu está haciendo una cosa! ¡Y es que quiere jugar con Pandilla! ¡Quiere hacerle ver que el colegio es bonito! ¡Y que para mí se puede jugar! ¡Se puede estudiar! ¡Pero también se puede jugar! ¡Las dos cosas! ¡Claro! ¡Está haciendo muy bien Bubu! ¡Si Pandilla entiende que el colegio está bien! ¡Seguramente le gustará volver al colegio a estar con sus amigos! ¡Y de esta manera podrá aprender también! ¡Pero es importante inculcarle los valores! ¡Claro, Cat! ¡Hay tiempo para todo! ¡Hay tiempo para los juegos en el recreo! ¡Y también hay tiempo para estudiar! ¡Y todo está muy bien! ¡Y de esta manera parece que Pandilla está entendiendo que es bonito ir a la escuela! ¡Porque también se ve con sus amigos! ¡Pero qué dices Tom! ¡Si Pandilla se ha ido a la cafetería! ¡No nos ha hecho ni caso! ¡Se ha marchado a la cafetería! ¡Tenía que entrar en la siguiente hora del colegio! ¡Tocaban matemáticas! ¡Pero qué dices Pandilla! ¡Se ha ido a la cafetería! ¡Se ha ido a la cafetería! ¡Otra vez se ha saltado a las clases! ¡Se ha ido a la cafetería a comer! ¡Madre mía! ¡Qué osa panda más rebelde! ¡Se ha saltado otra vez a las clases! ¡Otra vez se ha saltado a la segunda hora de clases, chicos! ¡Y todo por ir a la cafetería! ¡No hay manera con esta osa panda! ¡Otra vez se ha saltado a las clases! ¡Y esta vez ha ido a la cafetería! ¡Otra vez ha hecho peyas! ¡Tenemos que hacer algo, chicos! ¡Le tenemos que poner un castigo! ¡Le tenemos que poner un castigo! ¡Por si no se va a pasar el día de la cafetería! ¡Todo el día andando peyas! ¡Todo el día pirándose clase! ¡Y eso no se puede ser! ¡Al menos en esta ocasión parece que ha coincidido también con sus amigos! ¡Y de esta manera al menos podrá sociabilizarse un poco! ¡Al menos Pandilla puede hablar con amigos! ¡Eso es lo único bueno, chicos! ¡Parece que Carioca le van a invitar a una tata! ¡Ya te estás portando mal, Pandilla! ¡Pero mañana tendrás que ir a clase! ¡Mañana sí estarás castigada! ¡Pandilla se ha saltado a las clases, pero al menos ha hecho amigos! ¡Ingri y Carioca siguen con él! ¡Y además es que pueden invitar a una tata riquísima! ¡Sí, eso es cierto! ¡Eso es lo único bueno, chicos! ¡Parece que Pandilla se está sociabilizando más! ¡Y de esta manera quizá le guste más ir al colegio! ¡Pero que sea la última vez que te salte a las clases! ¡Ni una más! ¡O si no te castigaré yo mismo! ¡Así es, Tom! ¡Si no vuelve al colegio y hace pellas, castigaremos a Pandilla! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de Bubu y sus amigos! ¡Y nos vemos aquí, en Cat Gameplays, en nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow, 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 ¡suscríbete! ¡La, la, la, larito! Quiero mis doritos. ¡La, la, la, larito! Quiero mis doritos. ¡Qué buenos! ¡Me voy a comer estos doritos con el dinero que me dio mi mamá! ¡Hola, Ingrid! ¿Me das unos doritos, por favor? ¡No! ¡No te daré doritos! ¡Eres un gato sucio! ¡Fuera de aquí! ¡Ah, sí! ¡Pues toma! ¡Hala! ¡Jabo de toda la cara! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Eso no! ¡Ahora los doritos son míos! ¡Me los comeré! ¡Niam, niam, niam! ¡Qué buenos! Ya tengo un iPhone 13, ya tengo un iPhone 13. Me compré un iPhone 13. Mi mamá me llama al colegio y mis amigas siempre me llaman por el WhatsApp. ¡Oh, no! ¡Tengo problemas intestinales, chicos! ¡Tengo que ir al baño! ¿Pero qué es esto? ¡Es el estrelláfono de pandilla! ¡Pues ahora será mío! ¡Me lo encontré en el suelo! ¡Dame mi móvil! ¡No te lo daré! ¡Me lo encontré en el suelo! ¡Ese móvil es mío! ¡Me lo regaló mi mamá! ¡Dame mi móvil ya! ¡Me voy a enfadar mucho! ¡Bú, bú! ¡Pues toma! ¡Estoy todo en toda la cara! ¡Dame mi móvil! ¡Dame mi móvil! ¡Gato ladrón! ¡No! ¡Ah! ¡Me estoy ahogando! ¡Ese móvil es mío! ¡Te has llevado una buena elección! ¡Me voy a la pelu! ¡Me voy a la pelu! ¡Mi novio Cog me verá muy guapa! ¡Me voy a la pelu! ¡Me voy a la pelu! ¡El gato bubú no cobra dinero! ¡Hola, bubú! ¡Vengo a que me puedas cortar el pelo, por favor! ¡Está bien, Ingrid! ¡Te voy a echar lejía en la cabeza para limpiarte el cabezón que tienes! ¡Vale! ¡Vas a quedar limpísima, Ingrid! ¡Ahora voy a empezar a cortarte con las tijeras! ¡No te muevas! ¡O te puede hacer mucho daño! ¡Mira, Ingrid! ¡Estás quedando guapísima! ¡Lista! ¡Has quedado guapísima! ¡Mírate, Ingrid! ¡Te puedes ver al espejo! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¿Qué me has hecho, bubú? ¡La, la, la, larito! ¡Me voy al colegio! ¡La, la, la, larito! ¡Me voy al colegio! ¡Oh! ¡Es el gato bubú! ¡Mi buen amigo! ¡Hola, bubú! ¡Hola, Cog! ¿Me puedes dejar tu trabajo? ¡No he estudiado nada este verano! ¡No te puedo dejar mi trabajo, bubú! ¡He trabajado mucho este verano para probar! ¡Y por encima llegamos tarde a clase! ¡Vamos a clase, bubú! ¡No, por favor! ¡Déjamelo un poco! ¡Déjamelo un poco! ¡Sólo quiero copiarlo! ¡Bubú, eso no se puede hacer! ¡Sólo quiero copiarlo, Cog! ¡Es un momento, amigo! ¡No se puede hacer eso! ¡No! ¿Qué estás haciendo, bubú? ¡Lo estás destruyendo! ¡No! ¡Gato grosero! ¡Me has destruido mi trabajo de verano! ¡Bubú y Cog! ¡Habéis quedado suspendidos! ¡No habéis entregado el trabajo! ¡Y repetiréis curso! Aquí me colé, en el colegio me planté Coca-Cola para Piggy y algo de comer Mis amigas molan, pero Bubú no mola Ese gato sucio me quiere engañar ¡No, no! ¡Está Bubú la máquina! ¡Quiero sacar una Coca-Cola! ¡Hola, Piggy! ¿Cómo estás, amigo? ¡Muy bien, Bubú! ¿Y tú? ¡Me he comprado una Coca-Cola! ¡Espera, Piggy! ¡Me voy a comer unos doritos contigo! ¿Qué te parece si hacemos un cambio? Te cambio unos pocos dedoritos por un poquito de Coca-Cola ¡Ah! ¡No sé! ¡No sé, Bubú! ¡Bueno, vale! ¡Ah! ¡Pues toma! ¡Jabón en toda la cara! ¡Con el cepillo de dientes! ¡Ah! 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 ¡Esa Coca-Cola ahora será mía! ¡Me tomaré la Coca-Cola con los doritos! ¡Ja, ja, ja! ¡He engañado a Piggy! La tarta de chocolate que me preparó mamá Está bien buena, me la comeré entera ¡Mmm! ¡Qué buena! ¡Una tarta de chocolate solo para mí! ¡Oh, no! ¡Es el gato Bubú! ¡Hola, pandilla! ¿Me das un queso de tarta, por favor? ¡No, Bubú! ¡No te daré tarta! ¡Es solo mía! ¡Qué grosera, pandilla! Pues ahora te voy a ensuciar el pasillo de tu taquilla para que el profesor te castigue ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y así comeré la tarta de pandilla! ¡Qué grosero, Bubú! Ahora tengo que limpiar toda mi taquilla ¡Todo el pasillo está totalmente sucio! ¡Qué maleducados este gato sucio! ¡Ahora sí! ¡Ahora tengo la tarta de pandilla! ¡Qué buena! ¡Me la voy a comer entera! ¡No le dejaré nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La, la, la, larito! ¡Juego con mi osito! ¡La, la, la, larito! ¡Juego con mi osito! ¡Mi mejor amigo es Teddy! ¡Siempre me da cariño! ¡Oh, no! ¡Es el gato Bubú! ¡Tiene muchos juguetes! Hola carioca ¿Me dejas tus juguetes? ¿Quieres jugar conmigo? Tengo un dinosaurio estupendo Seguro que te va a gustar mucho No, no, Bubu, yo quiero jugar con Teddy Venga, te cambio dinosaurio por Teddy Bueno, un poco Y ahora me quedaré todos tus juguetes Ahora ya tengo todos los juguetes que le he quitado a los niños ¡Grosero, Bubu! ¡Devuélveme a mi muñeco! ¡Pues te daré con la esponja! ¡Me estoy ahogando! ¡Ese Teddy es mío! ¡Y ahora me quedaré a Dino! Odio la escuela Odio la escuela El profesor me tiene manía ¡Oh! ¡Hola Piggy! ¡Hola Bubu! ¿Has estudiado este verano? ¡Mira! He completado mi trabajo de geografía ¿Y el tuyo, Bubu? ¡No! ¡No pude hacerlo! ¡No tuve tiempo! ¡Vaya! ¡Ya tenemos que entrar a clase, Bubu! ¡Es la clase del profesor Bubu! Por favor, Bubu ¿Puedes salir a la pizarra? Quiero preguntarte unas cosas a ver si has estudiado este verano ¡Está bien, profesor! ¡A ver, Bubu! ¿Cuál es la capital de México? ¡No sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¿Qué estás haciendo, Bubu? ¡Estás ensuciando el encerado! ¡Quita eso de ahí! ¡Has puesto tu nombre! ¡Bubu! ¡No has estudiado geografía y vas a quedar castigado! ¡Castigado! ¡Me voy al dentista! ¡Me voy al dentista! ¡El gato Bubu no cobra dinero! ¡Hola, Bubu! ¿Cómo estás, amigo? ¡Ah! ¡Hola, Ingrid! ¿Vienes a que te haga una limpieza? ¡Sí, por favor, Bubu! ¡Venga, que me mires un poco los dientes! ¡Ah! Pues veo que los tienes bastante bien, Ingrid Solo te haré unos pequeños retoques para que te queden perfectos Te voy a limpiar un poquito la boca ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me escuezo un poco! ¡No tengas miedo, Ingrid! Solo te voy a pasar un poco la esponja para limpiarte ¡Vale, Bubu! Y ahora te daré un toque con las tijeras ¡Te van a quedar unos dientes perfectos! ¡Vale, Bubu! ¡Y ya estás lista! ¡Ingrid! ¡Estás... ¡Ah! ¡Qué es esto, Bubu! ¿Qué me has hecho? ¡Me has quitado los dientes! ¡Sí, sí, sí! ¡Galletas Oreo para mí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buenas están! ¡Mi mamá me ha dado dinero para comprarme unas galletitas Oreo! ¡Oh, no! ¡Es Bubu! ¡Mira, Dudu! ¡Tengo para ti un pimiento! ¿Alguna vez lo has probado? ¡No! ¡Nunca lo he probado! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Sabe fatal! ¡Sabe fatal! ¡Ah! ¡Pica mucho! ¡Bubu! ¡Me has engañado! ¡Me has engañado! ¡Quiero agua! ¡Quiero agua! ¡Quiero agua! ¡Quiero agua! ¡Necesito agua! ¡Necesito agua! ¡Necesito agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Agua, agua! ¡Ja, ja, ja! ¡He engañado a Dudu! ¡Y ahora me comeré sus galletitas Oreo! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Ya las estoy oliendo! ¡Están buenísimas! ¡Me las comeré enteras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buenas están! ¡Silencio! ¡El examen comienza en... ¡3, 2, 1, go! ¡Por favor, no se levanten de su asiento! ¡No miren el examen del compañero! ¡Y no miren sus móviles! ¡Tengo que ir un momento a servicio! ¡Voy a confiar en ustedes! ¡No copien del compañero! ¡Ay, qué mala suerte! ¡Me han dado ganas de ir al baño justo ahora en medio del examen! ¡Por favor, Piggy, amigo! ¡Déjame tu examen! ¡Déjame copiar un poco, por favor! ¡No, Bubu! ¡Devuélveme mi examen! ¡Por favor, es un segundo solo! ¡Solo voy a copiar un poco! ¡Voy a hacer una fotocopia y así aprobaré! ¡Ja, ja! ¡Ya tengo la fotocopia! ¡Voy a entregarse al profesor Bubu! ¡Mire, mire, profesor Bubu! ¡Ya acabó el examen! ¡A ver, Bubu! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bubu! ¡Te has esforzado mucho! ¡Y ha sacado un sobresaliente! ¡Sándwich de queso! ¡Sándwich de queso! ¡Lo que más me gusta es un sándwich de queso! ¡Mmm! ¡Voy a preparar un delicioso sándwich de queso! ¡Lo primero que echaré es un poquito de tomate! ¡Después un poco de pepino! ¡Y ahora el toque especial! ¡Una buena loncha de queso! ¡Y ya tenemos mi sándwich especial! ¡Oh, no! ¡Es Bubu! ¡Ese gato sucio! ¿Qué quieres, Bubu? ¡Hola, carioca! ¿Me das un cacho de tu sándwich? ¡No, Bubu! ¡Ese sándwich es mío! ¡Aaah! ¡Gato grosero! ¡Te has comido mi sándwich! ¡Ven aquí! ¡No has tomado dinero! ¡Aaah! ¡Se ha colado en mi cocina! ¡Y está preparando un sándwich de pollo! ¡Ahora prepararé un sándwich de pollo sin que pueda hacer nada, carioca! ¡Y me lo comeré! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Qué buenos sándwiches! ¡Lalalalarito! ¡Quiero mis doritos! ¡Lalalalalito! ¡Quiero mis doritos! ¡Me comeré unos doritos con el dinero que me dio mamá! ¡Oh, no! ¡Es el gato sucio Bubu! ¡Hola, pandilla! ¿Me das unos doritos? ¡No! ¡Esos doritos son míos! ¡Bubu! ¡Dame unos pokers, por favor, pandilla! ¡Yo también quiero unos doritos! ¡No tengo dinero para comprarlos, por favor, dame! ¡No! ¡Bubú, devuálvemelos! ¡Y no te las verás con mis amigos! ¡Aaah! ¡Son los amigos de pandilla! ¡Son muchos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me estáis haciendo daño! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No me hagáis eso! ¡No! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy! ¡No quiero más! ¡Y ahora los doritos serán para mis amigos! ¡Los compartiré con ellos! ¡Te lo merezco, Bubú! ¡Quiero, quiero, quiero, quiero naranjada! ¡Mucha, mucha, mucha, mucha naranjada! ¡Qué buena está! ¡Mmm! ¡Al fin he conseguido dinero para comprarme esta buena naranjada! ¡Me la tomaré aquí, chicos! ¡Me sentaré aquí tranquilamente a tomarme esta naranjada deliciosa! ¡Oh, no! ¡Es pandilla! ¡Y tiene una tarta de chocolate! ¡Qué envidia! ¡Tiene muchos cachos de tarta de chocolate! ¡Espérate! ¡Pandilla, por favor! ¡Me puedes dar uno! ¡Oh, no, Bubú! ¡Esta tarta es para mí! ¡Venga, pandilla! ¡Te cambio! ¡Un poquito de naranjada! ¡Por un cacho de tarta! ¡No sé, Bubú! ¡No sé! ¡Bueno, está bien! ¡Aaah! ¡Te lo estás comiendo ya, Bubú! ¡Espérate! ¡No te la comas todavía! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Pandilla! ¡Ahora podemos ser novios! ¡No! ¡Eso nunca! ¡Eres un gato sucio, Bubú! ¡Tengo dinero! ¡Mucho dinero! ¡El gato Bubú ya tiene dinero! ¡Invito a mi amigo! ¡Invito a mi amigo! ¡Invitaré a todos mis amigos! ¡Mmm! ¡Invitaré a mis amigos a esos deliciosos cookies de fresa! ¡Hola, Bubú! ¡Muchas gracias por el detalle de invitarnos! ¡Ah! ¡De nada, de nada, chicos! ¡Oye, Bubú! ¿De dónde has sacado tanto dinero? ¡Ah! ¡No sé, no sé! ¡Mmm! ¡Qué buenos están estos cookies! ¡Aaah! ¡Ven aquí, Bubú! ¡Gato ladrón! ¡Me has quitado el dinero de la escuela! ¡Ha robado dinero! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Bubú ha cogido el dinero del profesor Búho! ¡Está muy enfadado! ¡Mientras tanto comeremos estos cookies deliciosos! ¡Caramelos, caramelos, caramelos! ¡Quiero caramelos! ¡Caramelos, caramelos, caramelos! ¡Muchos caramelos! ¡Mmm! ¡Esta vez me compraré unos caramelos! ¡Tenía muchas ganas de comerme un paquete entero! ¡Bien! ¿Cómo? ¡Alguien me está llamando mi iPhone 13! ¡Oh, no! ¡Es mamá! ¡Hola, mamá! ¡Ingrid! ¡Ven ya a casa! ¡Pero ¿esto qué es? ¡Son caramelos! ¡Y no tienen dueño! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Qué buenos caramelos! ¡Son los mejores que he comido nunca! ¡No! ¡Es Ingrid! ¡Los sus caramelos! ¡Ah! ¡Ya se han comido mis caramelos! ¡Me voy a limpiar un poco para que no me vea! ¡Ah! ¡Bubú! ¡Ha sido tú! ¡Te he visto limpiándote el dato sucio! ¡La, la, la, larito! ¡Me columpio con mis amigos! ¡La, la, la, larito! ¡Me columpio con mis amigos! ¡Coc! ¡Amigo! ¡Móntate en el columpio! ¡Así podemos columpiarnos antes de que empiece la hora del colegio! ¡Ah! ¡Sí, ¿bubú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Coc! ¡Coc! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡No! ¡Es Bobú! ¡Ese gato sucio otra vez! ¡Hola, chicos! ¡Quiero montar en el columpio! ¡Coc! ¡Déjame montar con mi amigo! ¡Quítala de ahí! ¡Quítala de ahí! ¡Bubú! ¿Qué has hecho? ¿Has quitado a Condeo Encolupio? Sí, vamos a montar tú y yo Que somos ahora mejores amigos Bueno, pero despacio ¡Monta muy despacio! ¡No! ¡Bubú! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto va muy deprisa! ¡Aaah! 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 ¡Me estoy mareando! ¡Bubú! ¡Para! ¡Para, Bubú! ¡Aaah! ¡Eres un grosero! ¡Bubú! ¡Sácame de aquí! ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de aquí! 50 paquetes de Doritos ¡50 paquetes de Doritos! ¡Me los voy a comer! ¡No los compartiré! ¡50 paquetes de Doritos! ¡Mmm! ¡Esta vez sí, chicos! ¡Me voy a comprar 50 paquetes de Doritos ¡Y serán todos para mí! ¡No dejaré ningún paquete en la máquina! ¡Ya los he acabado todos! ¡Aquí están los 50 paquetes! ¡Ahora me los comeré todos! ¡Doritos! ¡Doritos! ¡Quiero más Doritos! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Están buenísimos! ¡Son los mejores Doritos que he comido nunca! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡No voy a dejar ninguna bolsa! ¡Me las comeré todas! ¡Y esta es la última bolsa! ¡Miam, miam, miam! ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¡Me duele un poco el estómago! ¡Aaah, Bubú! ¡Oh, qué te pasa! ¡Es que he comido muchos Doritos! ¡Me han traído problemas intestinales! ¡El sándwich más grande del mundo! ¡El sándwich más grande del mundo! ¡Lo voy a cocinar! ¡Me lo comeré! ¡El sándwich más grande del mundo! ¡Mmm, he preparado este sándwich! ¡Y ahora le daré el toque especial! ¡Un poquito de huevo y unas aceitunas! ¡Y ya está! ¡He preparado el sándwich más grande del mundo! ¡Dos metros de sándwich! ¡Wow! ¡Casi se me olvida! ¡Es la hora de comer de mi mascota Nemo! ¡Ven, Nemo! ¡Tengo comida para ti! ¡Oh, no! ¡Es Bubú! ¡Ese gato sucio! ¡Mmm, un sándwich gigante y no tiene dueño! ¡Me lo voy a comer! ¡Niam, niam, niam, niam! ¡Mmm, es el sándwich más delicioso que he comido nunca! ¡Y ahora me tomaré un vasito de agua! ¡Bubú! ¡Te he visto! ¡Te has comido mi sándwich! ¡Eres el peor amigo que puede tener un cebo! ¡Mi mejor amiga es una ceba! ¡Mi mejor amiga es una ceba! ¡Me quiere mucho! ¡La cuido muy bien! ¡Mi mejor amiga es una ceba! ¡Oh, no! ¡Es Bubú! ¡Hola, Dudú! ¿Qué te parece si hacemos un cambio? ¡Te invito a un sándwich y tú me dejas jugar con tu ceba! ¡Ah, bueno, vale! Voy a preparar este sándwich de chile picante para mi amigo Dudú. ¡Le va a encantar! ¡Mira, Dudú! ¡He preparado este sándwich para ti! ¡Ah, a ver! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Bubú! ¡Pica mucho! ¡Pica, pica, 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 pica mucho! ¡Quiero agua, quiero agua! ¡Me has engañado, Bubú! ¡Necesito agua! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Quiero agua, quiero agua! ¡Bubú! ¡Eres malo! ¡Me has engañado! ¡Ahora ya no seremos amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora ya puedo jugar con la ceba! ¡Aquí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para Ingrid y algo de comer! ¡Mis amigas molan pero Bubú no mola ese gato sucio me quiere engañar! ¡Hola, Ingrid! ¡Hola, Bubú! ¡Y ahora te las mostraré para que tengas mucha envidia de mí! ¡Me voy a tomar treinta Coca-Colas! ¡Mmm, Bubú! ¡Ten mucho cuidado! ¡No es bueno tomar tantas Coca-Colas seguidas! ¡Ah, cállate Ingrid! ¡Me voy a tomar estas treinta Coca-Colas y me van a sentar genial! ¡Ah, ah, ah! ¡Me duele un poco el estómago! ¡Ah, ah, ah! ¡Me he hecho pis, me he hecho pis, me he hecho pis! ¡No me he aguantado! ¡Y ahora tengo que limpiarlo todo! ¡Ah, que me ha salido todo! Esta máquina de agua, esta máquina de agua No me gusta nada, voy a poner naranjada ¡Sí, se acabó la máquina de agua! Ahora tengo la máquina de naranjada ¡Y no compartiré con nadie! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Me encanta montar en el tobogán! ¡Pero es muy cansado! ¡Tengo un poco de sed! ¡Hola, Bubú! ¿Me das un poco de agua? ¡Ya no hay agua, carioca! ¡He puesto una máquina de naranjada! ¡Ah, por favor, tengo un poco de sed! ¡Dame, por favor, dame naranjada! ¡No te daré naranjada! ¡Es mía! ¡Bubú, no seas malo! ¡Que no, carioca! ¡Pues mira, estos son mis amigos! ¡Ah, ah! ¡Son los amigos de carioca! ¡Son muchos! ¡Ay, qué miedo! ¡Ah, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Ese gato se ha llevado una buena lección! ¡Ahora tomaremos naranjada! Vuelve al colegio, vuelve al colegio, vuelve al colegio, pandilla estudió mucho este verano, vuelve al colegio, vuelve al colegio, y me encontró a Bubú. ¡Mira, Bubú! ¡Este es mi trabajo de historia! ¡Y este es el mío! ¡Bubú, no has estudiado nada! ¡Vas a suspender! ¡Oh, pandilla! ¿Qué te parece si suspendemos juntos? ¿Cómo? ¡Bubú, dame mi trabajo! ¡Vamos a suspender juntos! ¡Oh! ¡Has destruido mi trabajo! ¡De eso nada, Bubú! ¡No te preocupes, pandilla! ¡Yo te dejaré mi trabajo! ¡Lo vamos a fotocopiar y de esta manera aprobaremos las dos! ¡Ah, eres genial, Ingrid! ¡Ahora lo entregaremos al profesor! ¡Mmm, chicas! ¿A ver el trabajo? ¡Mmm, lo habéis hecho muy bien este verano! ¡Estáis aprobadas! ¡En cambio tú, Bubú, suspenderás curso! ¡Se acabaron los doritos! ¡Se acabaron los doritos! ¡El gato, Bubú! ¡El gato, Bubú! ¡Compró todos los doritos! ¡Sí! ¡Cogeré todos los paquetes de doritos de la máquina! ¡Y no compartiré con nadie! ¡Ya se han acabado los doritos! ¡Wow! ¡Clock! ¡Doritos! ¡Clock! ¡Doritos! ¡Bubú! ¡Quita de la máquina, gato sucio! ¡Quiero sacar doritos! ¡Ya no quedan, Clock! ¡Los tengo yo todos! ¡Ah! ¡Eres un gato grosero! ¡Estos son mis amigos! ¡Dame los doritos! ¡Comparte con nosotros, gato sucio! ¡No! ¡Pasta de dientes, no! ¡Ah! ¡Yo quiero ser un gato sucio! ¡No me gusta bañarme! ¡Me están lavando los dientes! ¡Vale, vale! ¡Comparte con todos vosotros, Doritos! ¡Comparte con todos vosotros, Doritos! ¡Pero por favor! ¡No quiero bañarme! ¡Así cocina, sí, así! ¡Así cocina, sí, así! ¡Así cocina, sí, así! Así cocina pandilla, sí! ¡Sí! ¡Soy una gran cocinera! ¡Y hoy prepararé un delicioso sándwich vegetal con queso y tomate! ¡Estará genial! ¡Ah! ¡Ha explotado la cocina! ¡Ayuda! ¡Llamen a los bomberos! ¡Me estoy quemando trasero! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Bubú! ¡El gato sucio! ¡Eres mi héroe, Bubú! ¡Me está ayudando! ¡Va a apagar el fuego! ¡Pero para ya, Bubú! ¡Para ya, que me estás ahogando! ¡Me estás ahogando, Bubú! ¡Para ya! ¡Vale, pandilla! ¡Bubú! ¡Eres mi héroe! ¡Me ha salvado la vida! ¡Te invitaré a estos Doritos! ¡Oh, Doritos! ¡Es mi comida favorita, pandilla! ¡Comámoslo juntos! Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol, que tu mamá Ingrid quiera ayudarte. ¡Sí! Me voy, me voy, pajarraca. No quiero jugar más contigo. Me esconderé aquí. Caracol, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido, caracol? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡He perdido a mi caracol! ¡Oh, no! ¡Es la voz de Ingrid! ¡Pero ahora tengo que ir a el baño! ¡Necesita ayuda! ¡Ingrid, necesita ayuda! ¡Hola, Ingrid! ¿Qué te sucede? ¡Bubú! ¡He perdido a mi mascota, el caracol! ¡No te preocupes, Ingrid! ¡Lo vamos a encontrar! ¿Qué es esto? ¡Una pelota de fútbol! ¡Ah, gato sucio! Eso me ha dolido mucho. ¿Pero esto qué es? ¡Qué mala suerte! ¡Le he pegado un malonazo! ¡Estás saliendo y salvo! ¡Ingrid, toma tu caracol! ¡Bubú! ¡Gracias! ¡Eres mi héroe! ¡Esta máquina de agua! ¡Esta máquina de agua! ¡No me gusta nada! ¡Voy a poner chocolate! ¡Sí! ¡Se acabó la máquina de agua! ¡Voy a crear una fábrica de chocolate! ¡Y no lo compartiré con nadie! ¡Todo chocolate será para mí! ¡Solo para mí! ¡Oh, no! ¡Es Carioca! ¡Hola, Bubú! ¿Me das un poco de chocolate? ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Pero antes tienes que comer este sándwich! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Picapucho! ¡Me has engañado, Bubú! ¡Me has engañado! ¡Quiero dame la boca! ¡Quiero dame la boca! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Carioca! ¡Eres muy inocente! ¡Te he engañado con chile picante! ¡Ahora me tomaré toda la chocolatada! ¡Mi primera cita con pandilla! ¡Mi primera cita con pandilla! ¡Aaah! ¡Pandilla me dejó! ¡Solo me dejó! ¡Y se fue con Coc! ¡No puede ser! ¡Mi mejor amigo Coc se ha ido con mi cruz pandilla! ¡Le voy a llamar por teléfono! ¡Bubú! ¡No me llames a estas horas! ¡Estoy con pandilla! ¡Aaah! ¡Glosero! ¡Cocodrilla grosero! ¡Ahora lo pagarás caro! ¡Te vas a enterar, Coc! ¡Ahora te voy a quitar el iPhone 13! ¡Se lo voy a quitar con mucho silencio! ¡Cuidado! 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 ¡Lo tengo! ¡Tengo el iPhone 13 de Coc! ¡Aah! ¡Coc! ¡Aguien te ha quitado el teléfono! ¡No puede ser! ¡Me han quitado mi nuevo iPhone 13! ¡Ladones! ¡Ladones! ¡Quiero una manzana! ¡Quiero una manzana! ¡El gato Bubú! ¡Quiero una manzana! ¡Sí! ¡Cogeré una manzana de esta cesta! ¡Pero la cesta no es mía! ¡Es de Piggy y de Dudú! ¡Bubú! ¡Gato sucio! ¡Nos estás intentando quitar las manzanas! ¡Desonada! ¡Fuera de aquí, gato sucio! ¡Aah! ¡Qué groseros! ¡Pues ahora tocaré la dama de clase! ¡Se van a enterar estos! ¡Oh no, Dudú! ¡Llegamos tarde al corregio! ¡De prisa! ¡Llegamos tarde a clase! ¡Yepa! ¡Les he engañado a Dudú y a Piggy! ¡Ahora me puedo comer la manzana tranquilamente! ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Qué buena está! ¡La única fruta que me gusta! ¡Es la banana! ¡Es la banana! ¡La única fruta que me gusta! ¡Y me la compra mi mamá! ¡Chon, chon, chon! ¡Oh no! ¡Es Bubú! ¡Ese gato sucio de abón! ¡Hola, Piggy! ¿Me das un poco de tu banana? ¡No! ¡Pues me la como! ¡Aaah! ¡Bubú, grosero! ¡Te has comido mi banana! ¡Ja, ja, ja! ¡Era mentira! ¡No me he comido la banana de Piggy! ¡Simplemente la he cogido para convertirla en una banana súper ultra guay! ¡Mira, Piggy! ¡He convertido tu triste banana en una banana con vida! ¡Bubú! ¡Es el mejor regalo que me han hecho nunca! ¡Te quiero, amigo! ¡Sándwich gigante! ¡Sándwich gigante! ¡Lo que más me gusta es un sándwich gigante! ¡Sí! ¡Invitaré a todos mis amigos a estos cuatro sándwiches gigantes! ¡Tienen que estar buenísimos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me he quedado sin alimentos para hacer más sándwiches! ¡Tengo una idea! ¡Ira a la máquina a comprar unos doritos para hacer más sándwiches! ¡Sí! ¡Pero qué locura es esta! ¡Son sándwiches gigantes! ¡Qué buenos están! ¡Me los voy a comer todos! ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Otro sándwich gigante! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Aaah! ¡Bubú! ¡Te has comido mi sándwich! ¡Lo siento, Dudú! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No merezco la esponja, por favor! ¡La esponja no! ¡Aaah! ¡Y por encima me he hecho mis necesidades! ¡No me he aguantado! ¡Me he puesto enfermo! ¡He comido demasiado sándwich! ¡Y Dudú se ha enfadado conmigo! ¡Me ha salido todo mal! ¡Cincuenta paquetes de Oreos! ¡Cincuenta paquetes de Oreos! ¡Me los voy a comer! ¡No los compartiré! ¡Cincuenta paquetes de Oreos! ¡Sí! ¡Cincuenta paquetes de Oreos para mí! ¡Oh, no! ¡No quedan Oreos en la máquina! ¡Bubú! ¡Ha sido tú! ¡Gato sucio! ¡Te has comprado los cincuenta paquetes! ¡Sí! ¡Y ahora me los comeré todos! ¡No compartiré con nadie! ¡Bubú! ¡Dame uno! ¡No! ¡Son todos para mí, pandilla! ¡Quita! ¡Quita! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bubú! ¡Te has comido demasiados paquetes! ¡Ahora te duele el estómago! ¡Sí! ¡Me duele mucho, pandilla! ¡Aaah! ¡Tengo que ir al baño! ¡Me duele mucho el estómago! ¡Esos cincuenta paquetes me han sentado fatal! ¡Ahora me duele mucho el estómago! ¡No comáis nunca tantos paquetes Oreo! ¡El diario de Ingrid! ¡El diario de Ingrid! ¡Ingrid escribía en su diario! ¡Oh, no! ¡Tengo ganas de ir al baño! ¡Quita de ahí! ¡Aaah! ¡No sucio! ¡Bubú! ¡Aaah! ¡Qué grosera Ingrid! ¡Es que tengo ganas de ir al baño! ¡Me estaba asustaculizando el camino! ¡Ay! ¡Menos mal, chicos! ¡He llegado al tiempo! ¡Me estaba haciendo mis necesidades! ¡Bubú! ¡No mires! ¡Fuera de ahí! ¡Aaah! ¡Que grosera Ingrid! ¡Pues ahora voy a mirar su diario! ¡A ver lo que pone Ingrid en su diario! ¡No! ¡Bubú, gato sucio! ¡Ya ha puesto un dibujo sobre mí! ¡Qué maleducada! ¡Le voy a quitar el cubo de agua! ¡Ahora no podrá limpiar sus necesidades! ¡Aaah! ¡Dónde está el cubo de agua! ¡Me la han quitado! ¡Muy mal, Ingrid! ¡Estás castigada por dejar tus necesidades en el suelo! ¡La tarta de chocolate que me preparó mamá! ¡Está bien buena! ¡Me la comeré entera! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Es Bubú! ¡Ese gato sucio otra vez! ¡Hola, Carioca! ¿Me das un cacho de tu tarta? ¡No, Bubú! ¡Eres un gato sucio de abón! ¡Y además me compraré un caque de fresa en la máquina! ¡Ah! ¡Pues te voy a echar sal en la tarta! ¡Ahora te vas a enterar! ¡Mmm! ¡Este caque de fresa está buenísimo! ¡Y la tarta también! ¡Aaah! ¡Que me pasa la tarta! ¡Sabe muy mal! ¡Aaah! ¡Bubú! ¡Que me has hecho! ¡Que me has hecho, Bubú! ¡Me has echado sal en la tarta! ¡Y ahora tengo que lavarme los dientes! ¡Quiero lavarme la boca! ¡Quiero lavarme la boca! ¡Bubú, eres malo! ¡Y ahora me comeré la tarta de Carioca! ¡Eso te pasa por no compartir! ¡Hay que compartir siempre con los amigos! ¡Malvado Carioca! Así jugaba, así, así Con la pelota para mí Un futbolista yo seré Y un cocodrilo para bien ¡Ock! 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 ¡Es un columpio caballito! ¡Me voy a montar! ¡Me encanta! ¡Ock! ¡Ock! ¡Oh, no! ¡Es Bubú! ¡Ese gato supe otra vez! ¡Hola, Cock! ¿Me dejas montar en el caballito columpio? ¡No! ¡No te dejaré! ¡Ahora sí yo! ¡Espera! ¡Te voy a echar un poco de aceite Para que vaya un poco más deprisa, amigo! ¡No, Bubú! ¡Eso no lo hagas, por favor! ¡Aaah! ¡Esto está yendo muy deprisa! ¡Bubú, parado, por favor! ¡Está yendo demasiado deprisa! ¡Bubú, por favor! ¡Me estoy mareando! ¡Me estoy mareando mucho! ¡Bubú! ¡Bubú! ¡Déjame en paz, Bubú! ¡Aaah! ¡Me he mareado mucho! ¡Me quiero ir de aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora puedo montar en el caballito columpio! ¡Quiero un mojito! ¡Quiero un mojito! ¡Quiero un mojito! ¡Bien fresquito! ¡Sí! ¡Quiero un mojito de menta! ¡Oh, no! ¡Es Bubú! ¡Ese gato sucio otra vez! ¡Oye, Dudú! ¡Déjame tu refresco de menta! ¡Te voy a preparar un corte especial con limón! ¡También hincharé un poquito de naranja! ¡Y ahora le daré el toque más especial de todos! ¡Un poquito de pimienta! ¡Sí! ¡Un poquito de pimienta para Dudú! ¡Esto te va a encantar, Dudú! ¡Pruébalo! ¡Yo me tomaré mío! ¡Bubú! ¡Muchas gracias! ¡Qué buen amigo eres! ¡Aaah! ¡Sabe fatal, Bubú! ¡Me has engañado! ¡Y ahora tengo que lavarme la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Dudú! ¡Has picado! ¡Ahora me quedaré la máquina de mojitos! ¡El laboratorio de Bubú! ¡El laboratorio de Bubú! ¡Creo un experimento! ¡Una invasión de zombies! ¡El laboratorio de Bubú! ¡Sí! ¡Voy a crear un experimento para convertir a todos mis amigos en zombies! ¡Pero antes me comeré este delicioso cupcake! ¡Oh, no! ¡Es Ingrid! ¡Bubú! ¿Me das un poco de tu cupcake? ¡Vale! ¡Te doy un poco, Ingrid! ¡Pero me tienes que ayudar con el experimento! ¡Vale! ¡Te tienes que tomar esta poción! ¡Vale! ¡Me la tomaré! ¡No! ¡Bubú! ¿Qué has hecho? ¡Me has convertido en un zombie! ¡Aaah! ¡Te voy a morder, Bubú! ¡Ven aquí! ¡Te voy a morder el trasero! ¡Aaah, Ingrid! ¡Me estás mordiendo! ¡No! ¡Me he convertido en zombie! ¡Ingrid, eres mala! ¡Mis doritos, mis doritos, mis doritos! ¡Quiero mis doritos! ¡Sí! ¡Voy a coger este paquete con el dinero que me dio mi mamá! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Es Bubú! ¡Ese gato sucio, ladrón y mal educado! ¡Hola, pandilla! ¿Me das doritos? ¡Dios o nada, Bubú! ¡Estos doritos son míos! ¡Pues te los quito! ¡Estos doritos ahora son para mi pandilla! ¡Eres un ladrón, Bubú! ¡Ya he cogido los seis paquetes de doritos de mis amigos! ¡Tengo muchos doritos! ¡Desonada, Bubú! ¡Levanto las manos! ¡Esto es un ataco! ¡Oh! ¡Piggy tiene una pistola! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Ese gato sucio se ha llevado una buena lección! ¡Ahora tengo seis paquetes de doritos! ¡Y los compartiré con todos mis amigos! ¡El laboratorio de Bubú! ¡El laboratorio de Bubú! ¡Haz experimentos! ¡Es un gato sucio! ¡Convierta a sus amigos en bebés! ¡Bubú! ¡Gato sucio! ¡Me has engañado! ¡Me dijiste que íbamos a comer doritos! ¡Dudú! ¡No es momento ahora mismo de ir a comer doritos! ¡Es momento de hacer el experimento! ¡Pero qué experimento! ¡Te voy a hacer una porción mágica que te tendrás que tomar! ¡Y después te invitaré a doritos! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Aaah! ¡¿Qué es esto?! ¡La porción ha salido mal! ¡He convertido a Dudú en un bebé! ¡Espera, Dudú! ¡Tú quédate aquí jugando en el volcán! ¡Mientras tanto, yo me comeré todos los doritos de la máquina! ¡Y así es como un gato sucio no tiene que invitar a sus amigos! ¡Me comeré todos los doritos! ¡Oh, triste Navidad sucia! ¡Bubú robó la Navidad! ¡El malvado gato sucio será! ¡Un ladrón en Navidad! ¡Sí! ¡Estas galletas de Navidad son mías! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Qué buenas! ¡Bubú! ¡Gato sucio y arón! ¡Nos has quitado la Navidad! ¡No te lo vamos a permitir! ¡Devuélvenos las galletas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso me hace mucho daño! ¡No! ¡Aaah! ¡Me voy, me voy! ¡Vamos a devolver la Navidad a nuestros amigos! ¡Recuperaremos los regalos! ¡Sí! ¡El gato sucio, bubú! ¡El gato sucio, bubú! ¡Convirtió a sus amigos en zombies asesinos para robar doritos! ¡Tomas, amigos! ¡Tomaros este mojito de menta que he preparado! ¡Y ahora os convertiréis en zombies tontos y lantos! ¡Sí! ¡Ahora no podéis hacer nada! ¡Me voy a la máquina de doritos! ¡Oh, bubú! ¡Su ciudadón! ¡Vuelve! ¡Ahora me comeré todos los doritos de la máquina! ¡Mientras mis amigos son tontos y lantos zombies! ¡El gato sucio, bubú, cuando no quiere compartir chocolatada con sus amigos! ¡Oye, bubú! ¿Me puedes dar un poco de chocolate? ¡Claro! ¡Espérate un poco, Piggy! ¡Voy a prepararte un cóctel especial de chocolate! ¡Te va a encantar! ¡Aaah! ¿Qué es esto que me has dado, bubú? ¡Te has convertido en bebé! ¡Aaah! ¡Eres malvado, bubú! ¡Ahora me podré tomar toda la chocolatada yo solo! ¡Todo para mí! ¡El gato bubú cuando sus amigos nos invitan a lados de fresa! ¡Hola amigos! ¿Me ves unos helados? ¡No, bubú! ¡Estos helados son para nosotros! ¡Está bien! ¡¿Cometiré en fantasma?! ¡Sí! ¡Ahora soy un fantasma y robaré todos los helados! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco helados de fresa para mí! ¡No! ¡Alguien ha grabado sus helados! ¡Ahora los helados son para mí! ¡Y no los compartiré con nadie! ¡Doritos o galletas Oreo en Bubú School! ¡Piggy! ¡Doritos! ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Dubú! ¡Doritos! ¡Pandilla! ¡Galletas Oreo! ¡Cook! ¡Galletas Oreo! ¡Bubú! ¡Doritos! ¡Y galletas Oreo! ¡Cinco minutos después! ¡Y también cinco paquetes de caramelos! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Caramelo, caramelo, caramelo! ¡La, la, 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 larito! ¡Quiero mis doritos! ¡La, la, 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 larito! ¡Quiero mis doritos! ¡Qué buenos! ¡Me voy a comer estos doritos con el dinero que me dio mi mamá! ¡Hola, Ingrid! ¿Me das unos doritos, por favor? ¡No! ¡No te daré doritos! ¡Gubú! ¡Eres un gato sucio! ¡Fuera de aquí! ¿Ah, sí? ¡Pues toma! ¡Hala! ¡Jabón en toda la cara! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Eso no! ¡Ahora los doritos son míos! ¡Me los comeré! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Qué buenos! ¡Qué buenos! Ya tengo un iPhone 3F Ya tengo un iPhone 3F Me compré un iPhone 3F Mi mamá me llama al colegio Y mis amigas siempre me llaman por el WhatsApp ¡Oh, no! ¡Tengo problemas intestinales, chicos! ¡Tengo que ir al baño! ¿Pero qué es esto? ¡Es el teléfono de pandilla! ¡Pues ahora será mío! ¡Me lo encontré en el suelo! ¡Dame mi móvil! ¡No te lo daré! ¡Me lo encontré en el suelo! ¡Ese móvil es mío! ¡Me lo regaló mi mamá! ¡Dame mi móvil ya! ¡Me voy a enfadar mucho! ¡Bubú! ¡Pues toma! ¡Estoy todo en toda la cara! ¡Dame mi móvil! ¡Dame mi móvil! ¡Gato Gagón! ¡No! ¡Ah! ¡Me estoy ahogando! ¡Ese móvil es mío! ¡Te has llevado una buena lección! ¡Me voy a la pelu! ¡Me voy a la pelu! ¡Mi novio Cog me verá muy guapa! ¡Me voy a la pelu! ¡Me voy a la pelu! ¡El gato Bubú no cobra dinero! ¡Hola Bubú! ¡Venga que me puedas cortar el pelo por favor! ¡Está bien Ingrid! ¡Te voy a echar lejía en la cabeza para limpiarte el cabezón que tienes! ¡Vale! ¡Vas a quedar limpísima Ingrid! ¡Ahora voy a empezar a cortarte con las tijeras! ¡No te muevas! ¡O te puedo hacer mucho daño! ¡Mira Ingrid! ¡Estás quedando guapísima! ¡Lista! ¡Has quedado guapísima! ¡Mírate Ingrid! ¡Te puedes ver al espejo! ¿Qué es esto? ¿Qué me has hecho Bubú? ¡La la la larito! ¡Me voy al colegio! ¡La la la larito! ¡No me voy al colegio! ¡Oh! ¡Es el gato Bubú! ¡Mi buen amigo! ¡Hola Bubú! ¡Hola! ¡Hola Kog! ¿Me puedes dejar tu trabajo? ¡No he estudiado nada este verano! ¡No te puedo dejar mi trabajo Bubú! ¡He trabajado mucho este verano para probar! ¡Y por encima llegamos tarde a clase! ¡Vamos a clase Bubú! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjamelo un poco! ¡Déjamelo un poco! ¡Solo quiero copiarlo! ¡Bubú! ¡Eso no se puede hacer! ¡Solo quiero copiarlo Kog! ¡Es un momento amigo! ¡No se puede hacer eso! ¡No! ¿Qué estás haciendo Bubú? ¡Lo estás destruyendo! ¡No! ¡Gato grosero! ¡Me has destruido mi trabajo de verano! ¡Bubú y Kog! ¡Habéis quedado suspendidos! ¡No habéis entregado el trabajo! ¡Y repetiréis curso! Aquí me colé en el colegio Me planté Coca-Cola para Piggy Y algo de comer Mis amigas molan Pero Bubú no mola Ese gato sucio Me quiere engañar ¡No, no! ¡Está Bubú en la máquina! ¡Quiero sacar una Coca-Cola! ¡Hola Piggy! ¿Cómo estás amigo? ¡Muy bien Bubú! ¿Y tú? ¡Me he comprado una Coca-Cola! ¡Espera Piggy! ¡Me voy a comer unos doritos contigo! ¿Qué te parece si hacemos un cambio? Te cambio unos pocos dedoritos Por un poquito de Coca-Cola ¡Ah! ¡No sé! ¡No sé! ¡Bubú! ¡Bueno, vale! ¡Ah! ¡Pues toma! ¡Jabón en toda la cara! ¡Con el cepillo de dientes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa Coca-Cola ahora será mía! ¡Me tomaré la Coca-Cola con los doritos! ¡Ja, ja, ja! ¡He engañado a Piggy! La tarta de chocolate Que me preparo mamá Está bien buena Me la comeré entera ¡Mmm! ¡Qué buena! ¡Una tarta de chocolate solo para mí! ¡Oh no! ¡Es el gato Bubú! ¡Hola Pandilla! ¿Me das un quechua de tarta por favor? ¡No Bubú! ¡No te daré tarta! ¡Es solo mía! ¡Qué grosera Pandilla! Pues ahora te voy a ensuciar el pasillo de tu taquilla Para que el profesor te castigue ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y así comeré la tarta de pandilla! ¡Qué grosero Bubú! Ahora tengo que limpiar toda mi taquilla Todo el pasillo está totalmente sucio ¡Qué maleducado es este gato sucio! ¡Ahora sí! ¡Ahora tengo la tarta de pandilla! ¡Qué buena! ¡Me la voy a comer entera! ¡No le dejaré nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La, la, la, larito! ¡Juego con mi osito! ¡La, la, la, larito! ¡Juego con mi osito! ¡Mi mejor amigo es Teddy! ¡Siempre me da cariño! ¡Oh no! ¡Es el gato Bubú! ¡Tiene muchos juguetes! ¡Hola Carioca! ¿Me dejas tus juguetes? ¿Quieres jugar conmigo? ¡Tengo un dinosaurio estupendo! ¡Seguro que te va a gustar mucho! No, no, Bubu, yo quiero jugar con Teddy Venga, te cambio Dinosaurio por Teddy Bueno, un poco Y ahora me quedaré todos tus juguetes Ahora ya tengo todos los juguetes que le he quitado a los niños ¡Grosero, Bubu! ¡Devuélveme a mi muñeco! ¡Pues te daré con la esponja! ¡Me estoy ahogando! ¡Ese Teddy es mío! Y ahora me quedaré a Dino Odio la escuela Odio la escuela El profesor me tiene manía ¡Oh! ¡Hola, Piggy! ¡Hola, Bubu! ¿Has estudiado este verano? ¡Mira! He completado mi trabajo de geografía ¿Y el tuyo, Bubu? ¡Oh! ¡No pude hacerlo! ¡No tuve tiempo! ¡Vaya! ¡Ya tenemos que entrar a clase, Bubu! ¡Es la clase del profesor Bu! ¡Por favor, Bubu! ¿Puedes salir a la pizarra? Quiero preguntarte unas cosas A ver si has estudiado este verano ¡Oh! ¡Está bien, profesor! A ver, Bubu ¿Cuál es la capital de México? ¡Oh! ¡No sé, no sé! ¿Qué estás haciendo, Bubu? ¡Estás ensuciando el encelado! ¡Quita eso de ahí! ¡Has puesto tu nombre! ¡Bubu! ¡No has estudiado geografía y vas a quedar castigado! ¡Castigado! Me voy al dentista ¡El gato Bubu no cobra dinero! ¡Hola, Bubu! ¿Cómo estás, amigo? ¡Ah! ¡Hola, Ingrid! ¿Vienes a que te haga una limpieza? ¡Sí, por favor, Bubu! ¡Venga, que me mires un poco los dientes! ¡Ah! Pues veo que los tienes bastante bien, Ingrid Solo te daré unos pequeños retoques para que te queden perfectos Te voy a limpiar un poquito la boca ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me escuerzo un poco! ¡No tengas miedo, Ingrid! Solo te voy a pasar un poco la esponja para limpiarte ¡Vale, Bubu! ¡Y ahora te daré un toque con las tijeras! ¡Te van a quedar unos dientes perfectos! ¡Vale, Bubu! ¡Y ya estás lista! ¡Ingrid! ¡Estás... ¡Ah! ¡Quítate esto, Bubu! ¿Qué me has hecho? ¡Me has quitado los dientes! ¡Sí, sí, sí! ¡Galletas Oreo para mí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buenas están! ¡Mi mamá me ha dado dinero para comprarme unas galletitas Oreo! ¡Oh, no! ¡Es Bubu! ¡Mira, Dudu! ¡Tengo para ti un pimiento! ¿Alguna vez lo has probado? ¡No! ¡Nunca lo he probado! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡¿Qué es esto?! ¡Sabe fatal! ¡Sabe fatal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pica mucho! ¡Bubu! ¡Me has engañado! ¡Me has engañado! ¡Quiero agua! ¡Quiero agua! ¡Quiero agua! ¡Quiero agua! ¡Necesito agua! ¡Necesito agua! ¡Necesito agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Agua, agua! ¡Ja, ja, ja! ¡He engañado a Dudu! ¡Y ahora me comeré sus galletitas Oreo! ¡Ñam, ñam, ñam! ¡Ya las estoy oliendo! ¡Están buenísimas! ¡Me las comeré enteras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buenas están! ¡Silencio! ¡El examen comienza en... ¡3, 2, 1, go! ¡Por favor, no se levanten de su asiento! ¡No miren el examen del compañero! ¡Y no miren sus móviles! ¡Tengo que ir un momento a servicio! ¡Voy a confiar en ustedes! ¡No copien del compañero! ¡Ay, qué mala suerte! ¡Me han dado ganas de ir al baño justo ahora en medio del examen! ¡Por favor, Piggy, amigo! ¡Déjame tu examen! ¡Déjame copiar un poco, por favor! ¡No, Bubu! ¡Devuélveme mi examen! ¡Por favor, es un segundo solo! ¡Solo lo voy a copiar un poco! ¡Voy a hacer una fotocopia y así aprobaré! ¡Ja, ja! ¡Ya tengo la fotocopia! ¡Voy a entregarse al profesor Bubu! ¡Mire, mire, profesor Bubu! ¡Ya acabó el examen! ¡A ver, Bubu! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bubu! ¡Te has esforzado mucho! ¡Y has sacado un sobresaliente! ¡Sándwich de queso! ¡Sándwich de queso! ¡Lo que más me gusta es un sándwich de queso! ¡Mmm! ¡Voy a preparar un delicioso sándwich de queso! Lo primero que echaré es un poquito de tomate. Después un poco de pepino. ¡Y ahora el toque especial! ¡Una buena loncha de queso! ¡Y ya tenemos mi sándwich especial! ¡Oh, no! ¡Es Bubu! ¡Ese gato sucio! ¿Qué quieres, Bubu? ¡Hola, carioca! ¿Me das un cacho de tu sándwich? ¡No, Bubu! ¡Ese sándwich es mío! ¡Aaah! ¡Gato grosero! ¡Te has comido mi sándwich! ¡Ven aquí! ¡No has tomado dinero! ¡Aaah! ¡Se ha colado en mi cocina! ¡Y está preparando un sándwich de pollo! ¡Ahora prepararé un sándwich de pollo sin que pueda hacer nada, carioca! ¡Y me lo comeré! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Qué buenos estados, sándwich! ¡La, la, la, larito! ¡Quiero mis doritos! ¡La, la, la, larito! ¡Quiero mis doritos! ¡Mmm! ¡Me comeré unos doritos con el dinero que me dio mamá! ¡Oh, no! ¡Es el gato sucio, Bubu! ¡Hola, pandilla! ¿Me das unos doritos? ¡No! ¡Esos doritos son míos! ¡Bubú! ¡Dame unos pocos, por favor, pandilla! ¡Yo también quiero unos doritos! ¡No tengo dinero para comprarlos, por favor, dame! ¡No! ¡Bubú, devuélvemelos! ¡Y no te las verás con mis amigos! ¡Aaah! ¡Son los amigos de pandilla! ¡Son muchos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me estáis haciendo daño! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No me hagáis eso! ¡No! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No quiero más! ¡Y ahora los doritos serán para mis amigos! ¡Los compartiré con ellos! ¡Te lo mereces, Bubú! ¡Quiero, quiero, quiero, quiero naranjada! ¡Mucha, mucha, mucha, mucha naranjada! ¡Qué buena está! ¡Mmm! ¡Al fin he conseguido dinero para comprarme esta buena naranjada! ¡Me la tomaré aquí, chicos! ¡Me sentaré aquí tranquilamente a tomarme esta naranjada deliciosa! ¡Oh, no! ¡Es pandilla! ¡Y tiene una tarta de chocolate! ¡Qué envidia! ¡Tiene muchos cachos de tarta de chocolate! ¡Pandilla, por favor! ¡Me puedes dar uno! ¡Oh, no, Bubú! ¡Esta tarta es para mí! ¡Venga, pandilla! ¡Te cambio! ¡Un poquito de naranjada! ¡Por un cacho de tarta! ¡Oh, no sé, Bubú! ¡No sé! ¡Bueno, está bien! ¡Aaah! ¡Te la estás comiendo ya, Bubú! ¡Espérate! ¡No te la comas todavía! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Pandilla! ¡Ahora podemos ser novios! ¡No! ¡Eso nunca! ¡Eres un gato sucio, Bubú! Tengo dinero, mucho dinero El gato Bubú ya tiene dinero Invito a mi amigo, invito a mi amigo Invitaré a todos mis amigos ¡Mmm! ¡Invitaré a mis amigos a esos deliciosos cookies de fresa! ¡Hola, Bubú! ¡Muchas gracias por el detalle de invitarnos! ¡Ah, de nada, de nada, chicos! ¡Oye, Bubú! ¿De dónde has sacado tanto dinero? ¡Ah, no sé, no sé! ¡Mmm! ¡Qué buenos están estos cookies! ¡Ah! ¡Ven aquí, Bubú! ¡Gato ladrón! ¡Me has quitado el dinero de la escuela! ¡Ha robado el dinero! ¡Ah, ven aquí! ¡Ah! ¡Bubú ha cogido el dinero del profesor Bú! ¡Está muy enfadado! ¡Mientras tanto comeremos estos cookies deliciosos! ¡Caramelos, caramelos, caramelos! ¡Quiero caramelos! ¡Caramelos, caramelos, caramelos! ¡Muchos caramelos! ¡Mmm! ¡Esta vez me compraré unos caramelos! ¡Tenía muchas ganas de comerme un paquete entero! ¡Bien! ¿Cómo? ¡Alguien me está llamando mi iPhone 13! ¡Oh, no! ¡Es mamá! ¡Hola, mamá! ¡Ingrid! ¡Ven ya a casa! ¡Pero esto qué es! ¡Son caramelos! ¡Y no tienen dueño! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Nam, ñam, ñam, ñam! ¡Qué buenos caramelos! ¡Son los mejores que he comido nunca! ¡No, es Ingrid! ¡Eran sus caramelos! ¡Ay, que se han comido mis caramelos! ¡Me voy a limpiar un poco para que no me vea! ¡Ah, Bubu! ¡Has sido tú! ¡Te he visto limpiándote! ¡Ya tú, sucio! ¡La, la, 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 la narito me columpio con mis amigos! ¡La, la, 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 la narito me columpio con mis amigos! ¡Gloc! ¡Amigo! ¡Móntate en el columpio! Así podemos columpiarnos antes de que empiece la hora de colegio. ¡Oh, sí! ¡Budú! ¡Eh, eh! ¡Gloc! ¡Gloc! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Qué vuelo! ¡Ah! ¡No! ¡Es Bubu! ¡Ese gato sucio otra vez! ¡Hola, chicos! ¡Quiero montar en el columpio! ¡Gloc! ¡Déjame montar con mi amigo! ¡Quítalo de ahí! ¡Quítalo de ahí! ¡Bubú! ¿Qué has hecho? ¿Has quitado a Condeo Encolupio? Sí, vamos a montar tú y yo, que somos ahora mejores amigos Bueno, pero despacio ¡Monta muy despacio! ¡No! ¡Bubú! ¿Qué estás haciendo? ¡Has tomado muy de pisa! ¡Aaah! 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 ¡Me estoy mareando! ¡Bubú! ¡Para! ¡Para, Bubú! ¡Aaah! ¡Eres un grosero! ¡Bubú! ¡Sácame de aquí! ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de aquí! ¡Cincuenta paquetes de Doritos! ¡Cincuenta paquetes de Doritos! ¡Me los voy a comer! ¡No los compartiré! ¡Cincuenta paquetes de Doritos! ¡Mmm! ¡Esta vez sí, chicos! ¡Me voy a comprar cincuenta paquetes de Doritos y serán todos para mí! ¡No dejaré ningún paquete en la máquina! ¡Ya los he acabado todos! ¡Aquí están los cincuenta paquetes! ¡Ahora me los comeré todos! ¡Doritos! 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 ¡Mmm! 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 ¡Están buenísimos! ¡Son los mejores Doritos que he comido nunca! ¡Mmm! 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 ¡No voy a dejar ninguna bolsa! ¡Me las comeré todas! ¡Y esta es la última bolsa! ¡Mmm! 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 ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¡Me duele un poco el estómago! ¡Aaah! ¡Bubú! ¡¿Qué te pasa? ¡Es que he comido muchos Doritos! ¡Me han traído problemas intestinales! ¡El sándwich más grande del mundo! ¡El sándwich más grande del mundo! ¡Mmm! ¡Lo voy a cocinar! ¡Me lo comeré! ¡El sándwich más grande del mundo! ¡Mmm! ¡He preparado este sándwich! ¡Y ahora le daré el toque especial! ¡Un poquito de huevo y unas aceitunas! ¡Y ya está! ¡He preparado el sándwich más grande del mundo! ¡Dos metros de sándwich! ¡Wow! ¡Casi se me olvida! ¡Es la hora de comer de mi mascota Nemo! ¡Ven Nemo! ¡Tengo comida para ti! ¡Oh no! ¡Es Bubú! ¡Ese gato sucio! ¡Mmm! ¡Un sándwich gigante y no tiene dueño! ¡Me lo voy a comer! ¡Niam! 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 ¡Mmm! ¡Es el sándwich más delicioso que he comido nunca! ¡Y ahora me tomaré un vasito de agua! ¡Bubú! ¡Te he visto! ¡Te has comido mi sándwich! ¡Eres el peor amigo que puede tener un cedo! ¡Mi mejor amiga es una ceba! ¡Mi mejor amiga es una ceba! ¡Me quiere mucho! ¡La cuido muy bien! ¡Mi mejor amiga es una ceba! ¡Oh no! ¡Es Bubú! ¡Hola Dudú! ¿Qué te parece si hacemos un cambio? ¡Te invito a un sándwich y tú me dejas jugar con tu ceba! ¡Ah! ¡Bueno vale! ¡Voy a preparar este sándwich de chile picante para mi amigo Dudú! ¡Le va a encantar! ¡Mira Dudú! ¡He preparado este sándwich para ti! ¡Ah! ¡A ver! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Bubú! ¡Pica mucho! ¡Pica, pica, 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 pica mucho! ¡Quiero agua, quiero agua! ¡Me has engañado! ¡Bubú! ¡Necesito agua! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Quiero agua, quiero agua! ¡Bubú! ¡Eres malo! ¡Me has engañado! ¡Ahora ya no seremos amigos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora ya puedo jugar con la ceba! ¡Aquí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para Ingrid y algo de comer! ¡Mis amigas molan! ¡Pero Bubú no mola! ¡Ese gato sucio me quiere engañar! ¡Hola Ingrid! ¡Hola Bubú! ¿Me das un poco de tu Coca-Cola? ¡No! ¡No te daré Coca-Cola gato sucio! ¡Está bien! ¡No necesito tu Coca-Cola! ¡Tengo 30 Coca-Colas para mí solo! ¡Eres una tacaña Ingrid! ¡Y ahora te las mostraré para que tengas mucha envidia de mí! ¡Me voy a tomar 30 Coca-Colas! ¡Mis amigas molan! ¡Bubú! ¡Ten mucho cuidado! ¡No es bueno tomar tantas Coca-Colas seguidas! ¡Ah! ¡Cállate Ingrid! ¡Me voy a tomar estas 30 Coca-Colas y me van a sentar genial! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me duele un poco el estómago! ¡Aaah! ¡Me he hecho pis! ¡Me he hecho pis! ¡Me he hecho pis! ¡No me he aguantado! ¡Y ahora tengo que limpiarlo todo! ¡Aaah! ¡Que me ha salido todo! Esta máquina de agua Esta máquina de agua No me gusta nada Voy a poner naranjada ¡Sí! ¡Se acabó la máquina de agua! ¡Ahora tengo la máquina de naranjada! ¡Y no compartiré con nadie! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Me encanta montar en el tobogán! ¡Pero es muy cansado! ¡Tengo un poco de sed! ¡Hola Bubu! ¿Me das un poco de agua? ¡Ya no hay agua Carioca! ¡He puesto una máquina de naranjada! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Tengo un poco de sed! ¡Dame! ¡Por favor! ¡Dame naranjada! ¡No te daré naranjada! ¡Es mía! ¡Bubu! ¡No seas malo! ¡Que no Carioca! ¡Pues mira! ¡Estos son mis amigos! ¡Oh! ¡Son los amigos de Carioca! ¡Son muchos! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ese gato se ha llevado una buena lección! ¡Ahora tomaremos naranjada! ¡Vuelve al colegio! ¡Vuelve al colegio! ¡Pandilla estudió mucho este verano! ¡Vuelve al colegio! ¡Vuelve al colegio! ¡Y me encontró a Bubu! ¡Mira Bubu! ¡Este es mi trabajo de historia! ¡Y este es el mío! ¡Bubu! ¡No has estudiado nada! ¡Vas a suspender! ¡Oh, pandilla! ¿Qué te parece si suspendemos juntos? ¿Cómo? ¡Bubu! ¡Dame mi trabajo! ¡Vamos a suspender juntos! ¡Oh! ¡Has destruido mi trabajo! ¡Desonada Bubu! ¡No te preocupes pandilla! ¡Yo te dejaré mi trabajo! ¡Lo vamos a fotocopiar y de esta manera probaremos las dos! ¡Ah! ¡Eres genial Ingrid! ¡Ahora lo entregaremos al profesor! ¡Mmm! ¡Chicas! ¡A ver el trabajo! ¡Mmm! ¡Lo habéis hecho muy bien este verano! ¡Estáis aprobadas! ¡En cambio tú Bubu! ¡Suspenderás Cuso! ¡Se acabaron los doritos! ¡Se acabaron los doritos! ¡El gato Bubu! ¡El gato Bubu! ¡Compró todos los doritos! ¡Sí! ¡Cogeré todos los paquetes de doritos de la máquina! ¡Y no compartiré con nadie! ¡Ya se han acabado los doritos! ¡Wow! ¡Clock! ¡Doritos! ¡Clock! ¡Doritos! ¡Bubu! ¡Quita de la máquina gato sucio! ¡Quiero sacar doritos! ¡Ya no queda el clock! ¡Los tengo yo todos! ¡Eres un gato grosero! ¡Estos son mis amigos! ¡Dame los doritos! ¡Comparte con nosotros gato sucio! ¡No! ¡Pasta de dientes no! ¡Aaah! ¡Yo quiero ser un gato sucio! ¡No me gusta bañarme! ¡Me están lavando los dientes! ¡Vale, vale! ¡Comparte con todos vosotros los doritos! ¡Comparte con todos vosotros los doritos! ¡Pero por favor! ¡No quiero bañarme! Así cocina, así, así Así cocina, así, así Así cocina, así, así Así cocina pandilla, así ¡Sí! ¡Soy una gran cocinera! ¡Y hoy prepararé un delicioso sándwich vegetal! ¡Con queso y tomate! ¡Estará genial! ¡Aaah! ¡Ha explotado la cocina! ¡Ayuda! ¡Llamen a los bomberos! ¡Me estoy quemando trasero! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Bubú! ¡El gato sucio! ¡Eres mi héroe, Bubú! ¡Me está ayudando! ¡Va a apagar el fuego! ¡Pero para ya, Bubú! ¡Para ya, que me estás ahogando! ¡Me estás ahogando, Bubú! ¡Para ya! ¡Ah, vale, pandilla! ¡Bubú! ¡Eres mi héroe! ¡Me ha salvado la vida! ¡Te invitaré a estos doritos! ¡Oh, doritos! ¡Es mi comida favorita, pandilla! ¡Comámoslo juntos! Caracol, col, col Saca tus cuernos al sol ¡Que tu mamá, Ingrid, quiera ayudarte! ¡Sí! ¡Me voy! ¡Me voy, pajarraca! ¡No quiero jugar más contigo! ¡Me esconderé aquí! ¡Ajejejejejejejejejeje! ¡Caracol! ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido, caracol? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡He perdido mi caracol! ¡Oh, no! ¡Es la voz de Ingrid! ¡Pero ahora tengo que ir al baño! ¡Necesita ayuda! ¡Ingrid, necesita ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Ingrid! ¿Qué te sucede? ¡Bubú! ¡He perdido a mi mascota, caracol! ¡No te preocupes, Ingrid! ¡Lo vamos a encontrar! ¿Qué es esto? ¡Una pelota de fútbol! ¡Ah! ¡Ah, gato sucio! ¡Eso me ha dolido mucho! ¡Pero esto qué es! ¡Qué mala suerte! ¡Le he pegado un malonazo! ¡Ah! ¡Estás saliendo y salvo! ¡Ingrid! ¡Toma tu caracol! ¡Bubú! ¡Gracias! ¡Eres mi héroe! Esta máquina de agua Esta máquina de agua No me gusta nada Voy a poner chocolate ¡Sí! ¡Se acabó la máquina de agua! ¡Voy a crear una fábrica de chocolate! ¡Y no lo compartiré con nadie! ¡Todo el chocolate será para mí! ¡Solo para mí! ¡Oh, no! ¡Es Carioca! ¡Hola, Bubú! ¿Me das un poco de chocolate? ¡Mmm! Bueno, está bien Pero antes tienes que comer este sándwich ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pica mucho! ¡Me has engañado, Bubú! ¡Me has engañado! ¡Quiero lavarme la boca! ¡Quiero lavarme la boca! ¡Yepa! ¡Carioca! ¡Eres muy inocente! ¡Te he engañado con chile picante! ¡Ahora me tomaré toda la chocolatada! ¡Mi primera cita con Pandilla! ¡Mi primera cita con Pandilla! ¡Pandilla me dejó! ¡Solo me dejó! ¡Y se fue con Coc! ¡No puede ser! ¡Mi mejor amigo Coc se ha ido con mi Cruz Pandilla! ¡Le voy a llamar por teléfono! ¡Bubú! ¡No me llames a estas horas! ¡Estoy con Pandilla! ¡Ah! ¡Grosero! ¡Cocodrillo grosero! ¡Ahora lo pagarás caro! ¡Te vas a enterar, Coc! ¡Ahora te voy a quitar el iPhone 13! ¡Se lo voy a quitar con mucho silencio! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Lo tengo! ¡Tengo el iPhone 13 de Coc! ¡Ah! ¡Coc! ¡Aguien te ha quitado el teléfono! ¡No puede ser! ¡Me han quitado mi nuevo iPhone 13! ¡Ladones! ¡Ladones! Quiero una manzana, quiero una manzana El gato Bubú Quiero una manzana ¡Sí! ¡Cogeré una manzana de esta cesta! ¡Pero la cesta no es mía! ¡Es de Piggy y de Dudú! ¡Bubú! ¡Gato sucio! ¡Nos estás intentando quitar las manzanas! ¡Desonada! ¡Fuera de aquí, gato sucio! ¡Ah! ¡Qué boceros! ¡Pues ahora tocaré la dama de clase! ¡Se van a enterar estos! ¡Oh no, Dudú! ¡Llegamos tarde al colegio! ¡De prisa! ¡Llegamos tarde a clase! ¡Yapa! ¡Les he engañado a Dudú y a Piggy! ¡Ahora me puedo comer la manzana tranquilamente! ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Qué buena está! ¡La única fruta que me gusta es la banana! ¡Es la banana! ¡La única fruta que me gusta y me la compra mi mamá! ¡Chon, chon, chon! ¡Oh no! ¡Es Bubú! ¡Ese gato sucio de abón! ¡Hola Piggy! ¿Me das un poco de tu banana? ¡No! ¡Pues me la como! ¡Aaah! ¡Bubú grosero! ¡Te has comido mi banana! ¡Ja, ja, ja! ¡Era mentira! ¡No me he comido la banana de Piggy! ¡Simplemente la he cogido para convertirla en una banana super ultra guay! ¡Mira Piggy! ¡He convertido tu triste banana en una banana con vida! ¡Bubú! ¡Es el mejor regalo que me han hecho nunca! ¡Te quiero amigo! ¡Sándwich gigante! ¡Sándwich gigante! ¡Lo que más me gusta es un sándwich gigante! ¡Sí! ¡Invitaré a todos mis amigos a estos cuatro sándwich gigantes! ¡Tienen que estar buenísimos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me he quedado sin alimentos para hacer más sándwich! ¡Tengo una idea! ¡Irá la máquina a comprar unos doritos para hacer más sándwich! ¡Sí! ¡Pero qué locura es esta! ¡Son sándwich gigantes! ¡Qué buenos están! ¡Me los voy a comer todos! ¡Niam! 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 ¡Otro sándwich gigante! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Aaah! ¡Bubú! ¡Te has comido mi sándwich! ¡Lo siento, Dudú! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me des con la esponja, por favor! ¡La esponja no! ¡Ay! ¡Por encima me he hecho mis necesidades! ¡No me he aguantado! ¡Me he puesto enfermo! ¡He comido demasiado sándwich! ¡Y Dudú se ha enfadado conmigo! ¡Me ha salido todo mal! ¡Cincuenta paquetes de Oreos! ¡Cincuenta paquetes de Oreos! ¡Me los voy a comer! ¡No los compartiré! ¡Cincuenta paquetes de Oreos! ¡Sí! ¡Cincuenta paquetes de Oreos para mí! ¡Oh, no! ¡No quedan Oreos en la máquina! ¡Bubú! ¡Ha sido tú! ¡Gato sucio! ¡Te has comprado los cincuenta paquetes! ¡Sí! ¡Y ahora me los comeré todos! ¡No compartiré con nadie! ¡Bubú! ¡Dame uno! ¡No! ¡Son todos para mí, pandilla! ¡Quita! ¡Quita! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bubú! ¡Te has comido demasiados paquetes! ¡Ahora te duele el estómago! ¡Sí! ¡Me duele mucho, pandilla! ¡Aaah! ¡Tengo que ir al baño! ¡Me duele mucho el estómago! ¡Esos cincuenta paquetes me han sentado fatal! ¡Ahora me duele mucho el estómago! ¡No comáis nunca tantos paquetes Oreo! El diario de Ingrid El diario de Ingrid Ingrid escribía en su diario ¡Oh, no! ¡Tengo ganas de ir al baño! ¡Quita de ahí! ¡Aaah! ¡No sucio! ¡Bubú! ¡Oh! ¡Qué grosera Ingrid! ¡Es que tengo ganas de ir al baño! ¡Me estaba asustaculizando el camino! ¡Ay! ¡Menos mal, chicos! ¡He llegado al tiempo! ¡Me estaba haciendo mis necesidades! ¡Bubú! ¡No mires! ¡Fuera de ahí! ¡Aaah! ¡Que grosera Ingrid! ¡Pues ahora voy a mirar su diario! ¡A ver lo que pone Ingrid en su diario! ¡No! ¡Bubú, gato sucio! ¡Ya ha puesto un dibujo sobre mí! ¡Qué maleducada! ¡Le voy a quitar el cubo de agua! ¡Ahora no podrá limpiar sus necesidades! ¡Aaah! ¿Dónde está el cubo de agua? ¡Me lo han quitado! ¡Muy mal, Ingrid! ¡Estás castigada por dejar tus necesidades en el suelo! ¡La tarta de chocolate que me preparó mamá! ¡Está bien buena! ¡Me la comeré entera! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Es Bubú! ¡Ese gato sucio otra vez! ¡Hola, Carioca! ¿Me das un cacho de tu tarta? ¡No, Bubú! ¡Eres un gato sucio de adón! ¡Y además me compraré un caque y defensa en la máquina! ¡Ah! ¡Pues te voy a echar sal en la tarta! ¡Ahora te vas a enterar! ¡Mmm! ¡Este caque y defensa está buenísimo! ¡Y la tarta también! ¡Aaah! ¡¿Qué le pasa a la tarta?! ¡Sabe muy mal! ¡Aaah! ¡Bubú! ¡¿Qué me has hecho?! ¡¿Qué me has hecho, Bubú?! ¡Me has echado sal en la tarta?! ¡Y ahora tengo que lavarme los dientes! ¡Quiero lavarme la boca! ¡Quiero lavarme la boca! ¡Bubú, eres malo! ¡Y ahora me comeré la tarta de Carioca! ¡Eso te pasa por no compartir! ¡Hay que compartir siempre con los amigos! ¡Malvado Carioca! Así jugaba, así, así Con la pelota para mí Un futbolista yo seré Y un cocodrilo para bien ¡Oh! ¡Coc, coc! ¡Es un columpio caballito! ¡Me voy a montar, me encanta! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Es Bubú! ¡Ese gato subió otra vez! ¡Hola, Coc! ¿Me dejas montar en el caballito columpio? ¡No! ¡No te dejaré! ¡Ahora sí yo! ¡Espera! ¡Te voy a echar un poco de aceite Para que vaya un poco más deprisa, amigo! ¡No, Bubú! ¡Eso no lo hagas, por favor! ¡Aaah! ¡Esto está yendo muy deprisa! ¡Bubú, páralo, por favor! ¡Está yendo demasiado deprisa! ¡Bubú, páralo, por favor! ¡Me estoy mareando! ¡Me estoy mareando mucho, Bubú! ¡Bubú! ¡Déjame en paz, Bubú! ¡Aaah! ¡Me he mareado mucho! ¡Me quiero ir de aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora puedo montar en el caballito columpio! ¡Quiero un mojito! ¡Quiero un mojito! ¡Quiero un mojito! ¡Bien fresquito! ¡Sí! ¡Quiero un mojito de menta! ¡Oh, no! ¡Es Bubú! ¡Ese gato sucio otra vez! ¡Oye, Dudú! ¡Déjame tu refresco de menta! ¡Te voy a preparar un corte especial con limón! ¡También hincharé un poquito de naranja! ¡Y ahora le daré el toque más especial de todos! ¡Un poquito de pimienta! ¡Sí! ¡Un poquito de pimienta para Dudú! ¡Esto te va a encantar, Dudú! ¡Pruébalo! ¡Yo me tomaré mío! ¡Bubú! ¡Muchas gracias! ¡Qué buen amigo eres! ¡Aaah! ¡Sabe fatal, Bubú! ¡Me has engañado y ahora tengo que lavarme la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Dudú! ¡Has picado! ¡Ahora me quedaré en la máquina de mojitos! ¡El laboratorio de Bubú! ¡El laboratorio de Bubú! ¡Creo un experimento! ¡Una invasión de zombies! ¡El laboratorio de Bubú! ¡Bubú! ¡Sí! ¡Voy a crear un experimento para convertir a todos mis amigos en zombie! ¡Pero antes me comeré este delicioso cupcake! ¡Oh no! ¡Es Ingrid! ¡Bubú! ¿Me das un poco de tu cupcake? ¡Vale! ¡Te doy un poco, Ingrid! ¡Pero me tienes que ayudar con el experimento! ¡Vale! ¡Te tienes que tomar esta poción! ¡Vale! ¡Me la tomaré! ¡No! ¡Bubú! ¿Qué has hecho? ¡Me has convertido en un zombie! ¡Ah! ¡Te voy a morder, Bubú! ¡Ven aquí! ¡Te voy a morder, traseo! ¡Ah, Ingrid! ¡Me estás mordiendo! ¡No! ¡Me he convertido en zombie! ¡Ingrid, eres mala! ¡Mis doritos! ¡Mis doritos! ¡Mis doritos! ¡Quiero mis doritos! ¡Sí! ¡Voy a coger este paquete con el dinero que me dio mi mamá! ¡Oh no! ¡No puede ser! ¡Es Bubú! ¡Ese gato sucio, ladrón y maleducado! ¡Hola, pandilla! ¿Me das doritos? ¡De eso nada, Bubú! ¡Estos doritos son míos! ¡Pues te los quito! ¡Estos doritos ahora son para mi pandilla! ¡Eres un ladrón, Bubú! ¡Ya he cogido los seis paquetes de doritos de mis amigos! ¡Tengo muchos doritos! ¡De eso nada, Bubú! ¡Levanta las manos! ¡Esto es un ataque! ¡No! ¡Piggy tiene una pistola! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Ese gato sucio se ha llevado una buena lección! ¡Ahora tengo seis paquetes de doritos! ¡Y los compartiré con todos mis amigos! ¡El laboratorio de Bubú! ¡El laboratorio de Bubú! ¡Hace experimentos! ¡Es un gato sucio! ¡Convierta a sus amigos en bebés! ¡Bubú! ¡Gato sucio! ¡Me has engañado! ¡Me dijiste que íbamos a comer doritos! ¡Dudú! ¡No es momento ahora mismo de ir a comer doritos! ¡Es momento de hacer el experimento! ¡¿Pero qué experimento?! ¡Te voy a hacer una porción mágica que te tendrás que tomar! ¡Y después te invitaré a doritos! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Aaaaaaah! ¿Qué es esto? ¡La porción ha salido mal! ¡He convertido a Dudú en un bebé! ¡Espera Dudú! ¡Tú quédate aquí jugando en el volcán! ¡Mientras tanto, yo me comeré todos los doritos de la máquina! ¡Y así es como un gato sucio no tiene que invitar a sus amigos! ¡Me comeré todos los doritos! ¡Oh, triste Navidad sucia! ¡Bubú robó la Navidad! ¡El malvado gato sucio será! ¡Un ladrón en Navidad! ¡Sí! ¡Estas galletas de Navidad son mías! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Qué buenas! ¡Bubú! ¡Gato sucio y ladrón! ¡Nos has quitado la Navidad! ¡No te lo vamos a permitir! ¡Devuélvenos las galletas! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Eso me hace mucho daño! ¡No! ¡Aaah! ¡Me voy, me voy! ¡Vamos a devolver la Navidad a nuestros amigos! ¡Recuperaremos los regalos! ¡Sí! ¡El gato sucio, bubú! ¡El gato sucio, bubú! ¡Convirtió a sus amigos en zombies asesinos para robar doritos! ¡Tomas, amigos! ¡Tomaros este mojito de menta que he preparado! ¡Y ahora os convertiréis en zombies tontos y lantos! ¡Sí! ¡Ahora no podéis hacer nada! ¡Me voy a la máquina de doritos! ¡Oh, bubú! ¡Su ciudadón! ¡Vuelve! ¡Ahora me comeré todos los doritos de la máquina! ¡Mientras mis amigos son tontos y lantos zombies! ¡El gato sucio, bubú, cuando no quiere compartir chocolatada con sus amigos! ¡Oye, bubú! ¿Me puedes dar un poco de chocolate? ¡Claro! ¡Espérate un poco, Piggy! ¡Voy a prepararte un cóctel especial de chocolate! ¡Te va a encantar! ¡Oh, qué es esto que me has dado, bubú! ¡Te has convertido en bebé! ¡Ah, eres malvado, bubú! ¡Ahora me podré tomar toda la chocolatada yo solo! ¡Todo para mí! ¡El gato bubú, cuando sus amigos nos invitan a helados de fresa! ¡Hola, amigos! ¿Me ves unos helados? ¡No, bubú! ¡Estos helados son para nosotros! ¡Está bien! ¡Yo me convertiré en fantasma! ¡Sí! ¡Ahora soy un fantasma y robaré todos los helados! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco helados de fresa para mí! ¡No! ¡Alguien ha agobado esos helados! ¡Ahora los helados son para mí! ¡Y no los compartiré con nadie! ¡Doritos o galletas Oreo en Bubú School! ¡Piggy! ¡Doritos! ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Dubú! ¡Doritos! ¡Pandilla! ¡Galletas Oreo! ¡Coc! ¡Galletas Oreo! ¡Cinco minutos después! ¡Y también cinco paquetes de caramelos! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Caramelo, caramelo, caramelo! ¡Oh, no! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Galletas œ cipajú, harapán 믿o! ¡Niam, ñam, pero ja!!! ¡Ni –imi – milag친 ev-, ¡Galletas sakóelo, caramelo, caramelo! ¡Niam, ñam, 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 mes aí vez! ¡Ni – spirit! Gracias. Gracias.